Bueno, pues ya estamos de vuelta después de esta, iba a decir breve pausa, pero ha sido un poquito más pausa de lo habitual, porque el partido anterior, ese heroic contra Bad News Beards ha sido bastante rapidito, ¿no? Les han pasado un poquito por encima el conjunto de Anes a sus rivales, y bueno, pues lo que nos atañe ahora es un partido que yo creo que todo el mundo está esperando, todos deseamos ver ese Vitality contra Enns, a ver qué es lo que nos tienen preparado, y sobre todo, al que estaba deseando ver después de este Player Break y volver a compartir el micro con él, pues es al bueno de Pedro, ¿no? El chico 4K, Xenium, ¿cómo estás, tío? Muy buenas a todos, pues aquí andamos en el pueblo, como siempre en esta época estival, y claro, pues con los problemas técnicos que ello conlleva, ¿no? Pero bueno, muy contento, como decías, de volver a las andadas y después de este Player Break con muchas ganas, ¿no? De ver el Counter Strike y sobre todo, pues de ver un duelo yo creo que ya interesante, ya importante, porque como bien apuntabas, David, en el primero de la jornada, yo creo que no ha habido color, ¿no? Que los chicos de Bandit Bears no han tenido ningún tipo de oportunidad heroica, ha sido muy, muy superior, y creo que ahora sí, venimos con un favorito, que creo que es para todos, prácticamente Vitality, pero con un Enns que, para mi gusto, va a la guerra, por lo menos, ¿no? Sí, yo no sé muy bien qué esperar de este partido, ¿no? Porque lo estábamos comentando aquí un poquito antes de entrar en directo, que bueno, pues Vitality después de Colonia, se han tomado el parón tal cual, de descanso, como viene siendo habitual en todos los equipos, yo creo que este periodo de relax, después de unas buenas sensaciones que ha dejado en algunos momentos, pero queremos ver a Kyojin, ¿no? Como acaba de encajar en el conjunto francés, y bueno, de un Enns que, bueno, tiene que arreglar cositas y va a ser la primera vez que le veamos en SL sin Alu, ¿no? Que yo creo que es algo que todo el mundo está esperando también para ver cómo afronta, ¿no? Esta nueva situación. Y además, bueno, remontándose a la temporada anterior de Pro League, saltó entre comillas la sorpresa, porque fue Enns quien se impuso ante Vitality por 2-0 en la temporada 13, y bueno, realmente en aquel momento es verdad que Vitality estaba pasando por una crisis tremenda, fue el día este de la entrevista a Shox, que había ruido de fondo, no sé qué, la mitad, que si se va a Nivera, a ver qué pasa, pero bueno, fue una época convulsa de Vitality, y yo creo que ahora, como tú decías, David, vienen con mucha mejor sensación, y con un Kyojin, que lo hablábamos antes con Rafita, está en plena trayectoria ascendente, así que vamos a ver si puede, pues, consagrarse en esta temporada, y sobre todo, bueno, a ver qué tal se intenta el PlayRain, porque como decías, David, es verdad que los equipos del tier más alto, los tier S, podríamos decir, ¿no?, sí que suelen tomárselo a rajatabla, el PlayRain, ¿no?, coger prácticamente dos, tres semanas en las que prácticamente no toman el CS, desconectar por completo, y luego, pues, volver un poquito ya a coger ritmo competitivo, en ese sentido, pues, ENS tiene una ligera ventaja, porque, al fin y al cabo, como tú decías, pues, sí que han participado en algún torneo, y sobre todo, bueno, en el caso de ENS, yo creo que es justificable por lo que decías, ¿no?, por la marcha de ALU, la llegada de ADES, ha habido cambio de piezas, entonces, tienen que trabajar un poquito, ¿no?, en este nuevo proyecto, entre comillas, con esta nueva iteración, con este nuevo roster, yo, sinceramente, a mí ADES, el auper polaco, me tiene ganado, a mí este roster de ENS me gusta muchísimo, eso no quiere decir que les vea hoy como favoritos ante Vitality, pero, insisto, creo que es un equipo que va a dar bastante guerra. Sí, el caso es que, al final, mirando un poquito también, tirando de, pues, de estadísticas, ¿no?, de lo que han hecho últimamente, contrasta bastante, ¿no?, el Vitality que, después de Colonia, paró por completo, y un ENS que ha estado jugando alguna cosita diferente, porque ha jugado tiro un poquito más bajo, ¿no?, después de ese clasificatorio para Flashpoint, lo estábamos comentando aquí, Pedro, Spring Sweet Spring, Ludwig, Fanspark, bueno, jugando cositas un poco de nivel, quizá un poco más bajo, pero hasta hace, bueno, pues prácticamente nada, ¿no?, el mes pasado también, jugando contra Habu, contra Antropic, algunos resultados bastante, digamos, cuestionables, ¿no?, pero, bueno, sobre todo con ganas de verles. Yo no les he visto prácticamente nada, me tomo también el player break como casters break, ¿no?, al final hemos desconectado, yo creo que todos, un poco para coger fuerzas y para venir con ganas hasta ser el Pro League, es la mejor liga del mundo y hay que venir descansado, Pedro, esto es así, ¿no? Sí, tampoco había mucha competición que se ha ido en este julio-agosto, ¿no?, o sea, hasta la Wii Play de las Academys, que yo creo que ha estado muy interesante, ¿no? En los primeros días estuvimos con un ojo, ¿eh?, las Academys ahí pensando a ver qué hacían, ¿eh? Sí, 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 ha sido una locura, ¿eh?, es verdad que Navi no ha terminado de entrar en playoffs, Navi Jr., pero, bueno, sí que hemos tenido un ojo puesto ahí, pero es verdad que no ha habido tanto counter, yo creo que el player break normalmente se respeta, sí que hay alguna competición que aprovecha la ausencia de otras para hacerse su hueco, pero es normal, ¿no? Y, bueno, aunque como decías, los rivales tampoco son de la más alta entidad, oye, a mí en Tropic, Habu, equipos que has mencionado, David, sí que me parecen buenos equipos para toma de contacto, para coger rodaje y para llegar un poquito, pues, con ese plus, ¿no?, con ese extra de ritmo competitivo que le puede venir muy bien hoy a Enz, ¿no?, en caso de que vaya a saltar la sorpresa, pero, de todas formas, para seguir aclarando un poquito, para seguir arrojando luz sobre lo que va a ocurrir hasta el Stout 3, creo que tenemos ya los betos en marcha, ¿no? Sí, lo teníamos en pantalla, ¿no? Enz se quitaba Inferno, Vitality decidía quitar Ancient, no quieren jugar el mapa nuevo, y tenemos, pues, los primeros mapas, que en este caso eran Mirage y Overpass, y luego, pues, menos Daz 2, menos Nuke, se va a quedar vértigo en caso de tener que llegar al Decider. No sé si va a ser de tu agrado, si vas a querer Decider, que ya sabemos qué vértigo, y todavía te sigue picando un poquito, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de momento, eso, Mirage y Overpass como dos primeros picks. La verdad que dos mapas bastante entretenidos. Me sorprende que, bueno, haya elegido, me sorprende, entre comillas, ¿no? Vitality elegir del lado CT. Yo, a ver, es verdad que salen las estadísticas este verano después de Colón y demás, y que ligeramente era mapa CT todavía en Mirage, pero ya sí que se demostró, a mí me sorprende papel, obviamente, que luego esto puede cambiar mucho, que Inferno sí que era un mapa terror. A mí, miras, todavía me parece que está ahí, ahí, 50-50. Vitality ha decidido defender y vamos a ver qué tal se les da, y luego no haber paso, obviamente, ahí sí que no hay dudas, que se va a empezar del lado CT. Y si llegamos, pues a ver qué pasa en vértigo, que también es otro mapa que, para mí, el tema de los bandos, a veces, es bastante controvertido, ¿no? Porque al final, sí, durante mucho tiempo se ha dicho que era terror, pero luego ves equipos que son muy buenos, entonces tampoco me queda muy claro. Y oye, a ver, sí que es verdad que, como tú bien apuntas, vértigo no es santo de mi devoción, pero un tercer mapa a nadie le va a amar con dulce, ¿no? No, la verdad que no, y además, sobre todo lo que decías, que veremos qué es lo que pasa, porque es un mapa donde depende de qué equipos puede pasar cualquier cosa, y la verdad que yo no sabría decirte, ¿no? Dependiendo de equipos, lo de que es más CT, es más Terro, es un mapa que todavía no acaba de cuadrar, ¿no? Es bastante subjetivo, pero bueno, a lo que nos vamos de momento es ahora este mapa de miradas, donde ya empiezan a caer las primeras balitas. ¡Madre mía, qué torta! Le meten a Misuta. Bueno, pues acaba muriendo a malas de Dija, pero Apex le hace la cobertura. ¡Ay, ay, ay! Más de Sclerk que se lleva la doble, y Saegu que consigue ponerle dos para dos. ¡Pedro, qué frenético comienzo de partido! Desde luego. Es una locura que estamos viendo, Snappy, que acaba cayendo, y la ronda de pistolas que se la embolsa Visti, no visto Vitality, pero no así, David, solo con un integrante en pie. Al final, en ese intercambio, en esa locura, en esa lagarabía, se ha impuesto Kyojin, pero ha andado muy cerca. Se la podría haber llegado cualquiera, bueno, y como decimos siempre, pues con esa pequeña ventaja de Vitality, puesto que el terror no ha plantado. Entonces, vamos a ver qué plantea precisamente ahora de cara a la segunda ronda ENS. Si va por esa full eco buscando comprar en la tercera, pues se aparecen las Diegels y demás. En principio parece que el conjunto, ya no sé si llamarle finlandés, David, porque aquí finlandeses quedan poquitos, ¿no? Dotto y Jack, pero es casi más polaco, ¿no? Tienes allá... Es que es curioso, porque vemos a veces equipos que siempre hemos, pues eso, como en este caso, nombrado finlandés, ¿no? Y ahora es como, ah, ahora parece que cuesta, ¿no? Como el franco-balcánico, ¿no? Que decíamos de G2, porque ya no es francés, ¿no? En este caso es como que hay que ponerles también un poquito ya, no sé, polaco-landés, ¿cómo lo diríamos, no? Polandoco-finés, ¿no? La verdad que está complicado, organización finlandesa y equipo europeo, supongo, ¿no? Y finés no se puede decir porque es el idioma, ¿no? Dijimos un día. Sí, pero yo creo que se ha aceptado como gentilicio también, ¿no? Pues si no, finlando-polaco, ¿eh? Nos inventamos mezclas, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, vamos a ver porque... ¿Alguien va a forzar? Pues mira, ojito, porque sabiendo, yo creo, del daño que han causado, ¿no? Bueno, mermando a todo el equipo menos a uno, por parte de Vitality, pues Senza ha decidido forzar. Y cuidado con las techs, ¿eh? Tres diggles, una tech, una galil, no han plantado, pero a pesar de tener poca utilidad, es suficiente para entrar ejecutando con un par de humos y flashes. Cuidadito, ¿eh? Pues vamos a ver qué propone el momento que ojito aquí aguantando en la zona de jungla. Empieza a caer la utilidad, como comentabas, David, que ojito intenta esquivarla como una, te puede, pero se acaba flasheando y retrocede bastante hasta el punto de que va a jugar el reteo y Vitality. Bueno, pues consiguen plantar, como dices, jugaban al reteo y la flash que deniega a los que entran por la zona de CT, pero ese Ipex, quien se acaba llevando a Snappy, pone ya la ventaja, 5 para 4, y con todo el tiempo del mundo. Cuidadito ese molo, que es bueno para sacar el The Secret, que viene Kioyín también haciendo mucho daño. Se lleva a Desk, que va la de Dotto, que viene como una moto, pero Misuta lo manda al suelo y se va a quedar Dijasolo. No va a poder hacer la del vaquero. No va a poder cantar, o sí, cuidadito, de momento dice que sí, se lleva uno. Y decía la del vaquero, por lo de Dijasolo. ¡Dijas! Me ha dado bastante miedo, sinceramente, porque no le estaban chequeando y yo creo que ahí, claro, es que la incógnita para el polaco es si tienen defuse o no, porque me da la sensación de que podía haber aguantado un pelín más, haber sacado alguna kill de alguno de los jugadores que andaba correteando por el site y luego ir a por el que defusaba. Bueno, quizá lo podía haber gestido de manera distinta, pero obviamente era un 1 para 4, era muy, muy difícil. Y bueno, entre comillas, más o menos objetivo cumplido por parte de Enz, porque al final han acabado quitando un par de armas y plantando. Pero bueno, no sé hasta qué punto es lo que quieres tampoco una forzada, ¿no? Es complicado de todas formas esa situación, ¿no? De manera subjetiva, cuando te ves ahí, lo que dices, sin saber si tiene kit o no, no te puedes arriesgar y bueno, estaba solo contra el mundo, ¿no? Pero bueno, vuelven a entrar, vuelven a forzar después de la plantada, prácticamente todo Galix van a conseguir, yo creo que plantar. Cuidadito que viene Madestler también por la zona de CT, la flash que es buena, el israelí que no puede hacer absolutamente nada y el plan que no acaba de llegar. Ahora sí, a ver, se lleva a Apex, hacen lo propio con Kojino y Saigou, cuidadito que se queda solo a Misuta, 1 para 2. Las forzadas de Enz de momento haciendo mucho daño. Eso ya, el menú va a cruzar bien, que ya ha visto cruzar a uno, le pega a la pillita, fija que se va al suelo, se queda solo. En un 1 para 1 Misuta, todavía tiene bastante tiempo, pero además tiene kit, o sea que cuidadito. Porque a ver cómo lo juega, de momento lo está buscando por todas partes, al último jugador con vida del equipo de Enz. Y efectivamente, pero no lo está usando de momento, ahora sí va a tirarse el humo sobre la C4. Toca la bomba, la Diaz Omar, así que Spins empieza a pegar a primeras balitas. Es consciente del posibilitario del rival, pero no hay tiempo, tiene que le pusieron el final, al final Spins, que sí, que consigue adivinar a Misuta. Y la ronda es para el conjunto de Enz. Madre mía, qué rondas, Pedro, consigue llevárselo Enz. Aún así, bueno, pues acaba muriendo, ¿no? El único integrante que quedaba con vida después de soltar ese Sprite y conseguir la baja. Aún así, yo creo que no le daba tiempo, ¿eh? A Vital y a defusar, estaba demasiado apurado, creo que aún así no tenía tiempo. Aquí estamos viendo el israelí como suelta el Sprite. Uf, yo creo que reventaba igual el C4, ¿eh? Yo creo que también, yo creo que también, pero bueno, ahí al final había que asegurarlo, ¿no? En el caso de Spins, prefieres perder el arma, pero garantizarte que no va a haber defus por parte del rival. Hombre, está claro, está claro. Pero bueno. 2-1, pedían la primera pausa los jugadores del conjunto finlandés. Vamos a seguir diciendo conjunto finlandés porque la organización es finlandesa, ¿no? Si nos referimos al conjunto, ¿no? A la organización. Me vale perfectamente. Y lo que no me vale del todo, aunque puede funcionar a veces, es la compra de Vital y a Vital. Pues mira, si voy a pegar estas balitas a sus pies, Matié, haga usted lo que quiera. O sea, usted decía que la compra no me gustaba demasiado porque al final eran 3 diggles, una fama, tal. Pero claro, si tiene el trasto, Matié, puede ocurrir cualquier cosa. Es que si sale el bicho medio y ya te pone la primera, el 4 para 3. Cuidadito con Hades, ¿eh? Que se ha quedado tocado y fallaba Seikú, qué pena. Matías, que no consiguió pegar esa balita y se reposiciona así. Visma por un parades. Aparece Slappy ya con esa Mactem para llevárselo por delante. Pone el 3 para 3 y Sox, que tiene que venir rápido. Cuidadito con Soxy, que no puede batir a un Dija que se subía de forma un poquito... Salvaje a la furgoneta. Y los dos jugadores vivos, Apex y Kyojin, que van a tener que salvar viendo cómo Enz pone las tablas. 2 a 2, Pedro. Enz, que ha venido fuerte y que desde el primer momento, con esas forzadas, ¿eh? Incluso en la primera, sin haber plantado, en la segunda, con Full Galils. Quiere coger la rienda de este lado, Terno. No levantan el pie, David. Han visto que era su pick y que aquí tenían que dar el do de pecho y poner a Vitality contra las cuerdas. Y en el momento lo están consiguiendo, como decías, sin apearse la burra en ningún momento. Y bueno, te voy a preguntar... Ay, que no la encuentran, la WP. Claro, si van a conseguir guardar esa WP, pero tampoco tiene pinta. Pero es que, de hecho, no va a conseguir guardarla ni siquiera Enz, ¿no? Es que no la han encontrado. Ni duda de si la podría recuperar Kirojim. Es que no la han encontrado. No la han encontrado. Bueno, una WP que se perdió en ese miras. Y la ronda que sigue la otra vez, como decías, para poner ya el empate a 2, ¿eh? Cuidadito con Enz, que empieza a coger bastante inercia. Además, como decías, sí, guarda un arma el equipo de Vitality, pero no tiene dinero para esta quinta ronda. O sea, que a priori favoritos Enz para tomar ahora la delantera, ¿no? Sí. De todas formas, ¿dónde estaba esa WP? ¿Dónde se ha quedado después de la baja de Segu? La verdad, ni idea. Porque que no la hayan encontrado Vitality y tampoco Enz, que es bastante curioso. Pero tampoco la han buscado como en última instancia, ¿no? Cuando yo creo que ahí era bastante claro y primordial, viendo ya que no iba el equipo de Vitality a intentar absolutamente nada, recoger el arma del suelo. Pero bueno, ojito al daño que están aquí. Es importante porque Ades es muy bueno con el WP, ¿eh? Sí. Cuidadito con Mates, que se hace fuerte en Forest. Madre mía, la que acaba de liar. Elige a él de Vitality. Cuidado, cuidado, que es un 2 para 2. Otra más para EPS. Se queda solo, Dija. Y te iba a decir, cuidadito con ese AK-47. Dija que se acaba llevando a Madre Sclair. Kyojin solo 1 para 1. Vamos a ver el joven jugador del conjunto de Vitality que está asomándose cerquita de ventana. Pero el polaco todavía... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el timing! ¡Cómo le vio la carita! Kyojin que se va al suelo. Ronda para ENS. Pero aún así, por poco, un integrante vivo. El daño que ha causado Vitality con una compra mínima. La verdad que ha hecho mucho daño, ¿eh? Apex se ha marcado un rondón de aviso escandaloso. Y es que les han espoteado en corta. Ahí es que ha soltado desde esa zona de bench el spray para bajarse a 2 y luego otra más. O sea, con una AK-47 salvada lo que han conseguido. Llegan a tener un poquito más de compra o salvan otro arma más en vez de una Deagle y al igual te la lía, ¿eh? Pero bueno, aún así 2 a 3 en el marcador, perdón. Y no consigue despegarse económicamente, ¿eh? A pesar de llevar 3 consecutivas. La triple Apex, como decía David, también la triple Dija, que ha tenido que hacer esfuerzos importantes. De hecho, ha tenido que salvar ese 1 para 2, ¿no? Porque se le había puesto la ronda muy, muy cuesta arriba. Al conjunto de ENS en una ronda, como decía David, en la que apenas tenía inversión en Vitality. Pero bueno, ahora sí vuelve a tener full buy el conjunto francés. Y bueno, full buy entre comillas porque no vuelve para Sibu. Pero da igual, porque ya papillón, busteadito, desde corta consigue acabar con Dija. Y el que fuera héroe de la ronda anterior acaba sucumbiendo ante el poder de Soxi. Ventaja numérica para el conjunto de Vitality en esta sexta ronda. Es que están consiguiendo casi todos los entries los jugadores de Vitality. Y cuidadito que en esta ronda se ponen con bastante ventaja. Después de este 5 para 3, doble baja para el conjunto de la bandera francesa, el conjunto de Sibu, el bicho mirando aquí ahora desde la zona de conector. Y digo el bicho porque en este partido es el bicho. Sabemos todos que el GOAT, el bicho, es simple. Pero no se le queda, la verdad, que a la zaga, ¿no? El bueno de Sibu no se le queda lejos. Es un jugador. Es una absoluta superestrella. Le voy a amar el bicho hasta estar en dosis. Ahí ya que se peguen a ver quién es el bicho de verdad, ¿no? Pero es un jugador de otro planeta. Es finca mal. El gran Misuta no tiene más o menos para si lo hace. Buen timing por parte de los chavalitos, los jovenzuelos. Kyojin y Misuta que se entienden a las mil maravillas para conseguir alicatar y cerrarse esta ronda en favor de Vitality que ya pone el empate. Y como dicen por aquí, Saigüe es el mini bicho. No sé yo, si mini bicho. Cuando está enchufado. He dicho yo, no sé qué da la zaga. No es bicho entero, ¿eh? No sé si está bien dicho eso. Lo que quiero decir es que no se le queda atrás. Pero bueno, se me ha entendido. Ya te digo, o sea, si lo dice el propio Simple, David, que es el jugador que más cerca está, ¿no? De su nivel. O sea, cuando Costiletti dice eso hay que creérselo. Hombre. No, y es que es muy bueno. Sobre todo por la tranquilidad con la que se le ve. Incluso en situaciones complicadas, el buen saber estar, ¿no? Esa sangre fría, esa compostura que creo que es tan importante y es vital. Bueno, mira. Apex se da la vuelta diciendo, ¿te vas a quemar? Le ha dado exactamente igual que estuviera. Dijan dicho, mira, te has metido un molotov. Si sales de ahí, es que ni Mark Giver, ¿eh? Le doy la mano. Se ha dado la vuelta diciendo, este está muerto, voy a ver dónde hay otro. Madre mía, va de Sclair. Tremendo, tremendo. Está jugando muy bien, la verdad. Apex ha entrado full focus. Porque sabemos que es un jugador que los descansos, los breaks, le sientan bien. O sea, tuvo que marcharse a las montañas de Andorrita en primavera para despejarse un poco, para relajarse. Pues ahora entiendo que habrá aprovechado el player break a perfección para volver. Pues eso, muy, muy concentrado, muy serio y con ganas de demostrar, ¿no? De volver a llevar la vitality a lo que es, ¿no? Un equipo aspirante a la corona del CS mundial, ¿no? Estoy leyendo por aquí, Pedro. Perdóname. Pero hemos desatado un poco de polémica con lo del bicho, ¿eh? La gente diciendo que al bicho no se le menciona, ¿eh? Ah, bueno. No sé, a ver. Al final esto es lo de siempre, ¿no? Para cada uno habrá un bicho, ¿no? Habrá unos que piensen que sí es mejor, otros que sí es mejor. Nosotros somos de la opinión de que Costilio F es el mejor jugador de la historia de la ofensiva. Pero no hay que entrarle mérito a lo que hace Sibu, que al fin y al cabo ha sido, por méritos propios, top 1, hasta detrubidos en el consecutivo, ¿no? Yo voy a decir, Pedro. ¿Recuerdas este mismo escenario partido narrado por Muito y por ti? Primera ronda, quinto mapa, ace de Sibu con P250. Pelos de punta y pausa después de la primera rondita, ¿eh? En un B5 durante este confinamiento también, ¿eh? Con el ace del bicho, jugando contra Navi, ¿no? Ese Vitality Navi. O sea que… En 2021 sí que es verdad que Simple le está comiendo la tostada, ¿eh? Que esto… Si la segunda mitad de año transcurre como la primera… Todo lo que sea Simple fuera del top 1 me extrañaría sobremanera, ¿no? Pero todavía quedan muchas competiciones por delante, obviamente, ¿no? Pero sí, luego… Y posiblemente un mayor en el alicante, David. O sea que… Sí, 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 sí. Hay un montón de… Claro, pero es que estamos viendo un mirage donde hemos visto hacer de todo a todos. A Simple volar en muchas ocasiones. A… Yo creo que todo el mundo recuerda también ese… Ese clutch de… Bueno, de Kasper Kadian, ¿no? Con Heroic. A Saigu con esa jugada que mencionaba yo de la P250. O sea, es que al final hay tantos jugadores que en un momento dado pueden dar absolutamente todo y convertirse en… Bueno, pues en semidioses del Counter-Strike. Que yo creo que no se puede subestimar absolutamente a nadie. Y cuidadito porque Sox jugaba al ratón y al gato con Snap y se lo lleva a la zona de ventana. Ahora Soxi, otro de los jugadores que es capaz de todo en ciertos momentos y que, bueno, es de los que enamora, ¿eh? Soxi, eso es muy bueno. Y vamos a ver si aprovecha este 4-3 el equipo de Vitality. Cuidadito porque Sibu consigue ampliar la diferencia. Buen refraje ahora por parte de Hades. Una vez que de momento ha tenido poquitas AVPs, David, y eso no es buena noticia para el conjunto de ENS que tiene que jugar ahora en este 2-3. Además, una vez que se ha quedado a 9 puntos de vida tras el intercambio con Sibu. De momento, con ventaja Vitality en esta situación. Y a puntito de poner el 6-3 en el marcador, lo que serían cuatro rondas consecutivas. Cuidadito que le han dado la vuelta a esto. Y vamos a ver, el polaco plantando ahora mismo. Hades con el apoyo de un Dotto que está full vida. Ah, está irritando. Y va a salir Kyojin. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué torta! A pesar de que lo había espoteado. Dotto primero. ¿Quién tiene Kyojin? Por Dios, ¿Quién tiene Kyojin? Aún así sucumbe ante Hades. Pero el refraje es bueno por parte de Papillon. Ni siquiera tiene que aparecer en escena Mitsuta. Va a ser la sexta ronda de Vitality. Y oye, David, desde que acabaron las forzadas, desde que acabó el embarramiento absoluto del partido. Se está imponiendo Vitality, ¿no? No hay arsenal completo, con full vice. Está empezando a coger ya una dinámica bastante positiva en defensa del conjunto francés. Mira, aquí estábamos viendo una repetición que bien Soxi, ¿eh? No es tan importante. Pero yo creo que es un jugador que puede ser muy desequilibrante el polaco con el refraje francotirador. En este caso, su homónimo rival, el señor Sibu, sí que dispone de él. Cuidadito, combate. No, de hecho ya lo ha demostrado. Incluso en esa ronda que al final perdían, ¿no? Que tenían AWP y conseguían dos bajas, ¿no? Lo que pasa que solo contaban con AWP y no podían hacer mucho más. Vamos a ver. Cuidadito, Kyojin, que viene para la zona de Underwood. Con un jugador metido en sandwich. Haciendo el apoyo que se IPs. Y ahora, ayayay, sale después para hacer el apoyo. Que bien Kyojin nos espera que esté Snappy tan cerca. Una baja por parte de Enz. Cuatro parados. Y justo cuando decimos que ha metido cuatro consecutivas vitality, se pone las pilas para decir, agárrame el cubata. El player break no ha cambiado nada, David. Seguimos mufando 24-7. Madre mía, de verdad. Si es que yo pensaba que con el descansito, el poder de la mufa iba a dejarnos un poco tranquilos, pero no. La maldición del caster si viene con nosotros a la tumba. No la perderíamos jamás. No nos la quitamos de encima. Qué barbaridad. Pues mi subtype shock se va a guardar y... A ver es que va a ir buscando armas, por lo que parece. Otra AWP que tampoco se va a recuperar, sí. Vale, la tiene ya la vieja. ¿Qué pasa con las AWP de Shibu? Que cuando mueren desaparecen. Ahora, en cuanto acaba la ronda, se transforma esa AWP, ¿no? En una pistola de agua. ¿Te imaginas? Se queda un Zeus ahí. Sí, sí. Buena suerte. Es la de Shibu. Tiene maldición. No puedes tocarla. Bueno, vamos a ver porque Hades ahora sí que va a contar con ella. Y lo que decías antes, igual no es tan importante, pero... Pero vamos a ver porque... La verdad que sí que queremos ver a Hades también con... Con el AWP y ver si le consiguen sacar partido. Aquí vamos a Madescler, como siempre. Bastante expresivo. Pelito corto, ¿eh? Va refachero, Madescler. Hombre, Luke Belanigo, David. No como yo, que estoy con las pitas de Homeless, de Robinson Crusoe. Y pasando calor, hasta en Galicia, incluso. Bueno, pues dice que te he pegado tremendo. A la Hades, que se nota que no ha tenido muchas AWP, David. Los dos primeros tiritos que ha tenido los ha fallado. Ha perdonado la vida. Es que dices la de Shibu. No la tengo calibrada, ¿no? A mi manera. Le falta calentar para ello. Un mirastija de armas tomar, ¿eh? Vaya mapita del polaco, macho. Mo, mo. Uy, ¿y cuál es el AK-47 que tenía Dotto? Se veía negra entera. Pero negra, negra, negra. Supongo que es la... La... Lo diré. La Slade, ¿no? Es una de las últimas que salió, ¿no? Que era así como negra metalizada. Sí. Lo comentamos bastante en Colonia, porque es una AK que se puso muy de moda y a la que le sentaban muy bien las pegatinas, macho. Le metías ahí cualquier pegata de cualquier equipo y quedaba eso. Sobre todo con las doraditas que sacaron del RMR anterior. Quedaba eso... Refacherito. Quedaba flama, ¿no? Como se decía... Es presión que se ha ido perdiendo y me gusta lo de flama, ¿no? Es una flama. Presión un poquito Boomer que deberíamos rescatar un poco, ¿eh? A mí me gusta. Pasa esta morda, David. Flama, Fetén, ¿eh? ¡Uh, Fetén como el disparito de Saiu! ¡Esa sí que buena! ¡Esa sí que buena! ¡Como la balita, efectivamente! ¡Otra! ¡Eeeeh! ¡Que se subía a las cajitas para pegar una segunda! ¡Mochita sobre Dotto! Busca el tercero, sabe que lo tiene en sándwich. ¡Asoma y ahí está! ¡La triple kill de Saiu! ¡Solo queda hasta 20 segundos! Y Soxxi no tiene ningún problema en cerrar esta séptima ronda de Vitality. Madre mía. La última, Soxxi, quitándole la acera de las orejas al último jugador de ENS y recuperando la WP, la ha dicho Saiu. ¡Toma, que es tuya! ¡Que no te la mancillen! ¡No le ha servido para mucho a ENS! De momento, vaya rondita. Y es que Saiu ha pegado tres balas. En cuanto se disipa el humo, la primera parada se sube en la zona de Tick, que es otra más. Y esta última, no sé si se la ha pegado en vuelo, al que saltaba, que le ha pegado en toda la carita. ¡Tiene el plato! ¡Tiene el plato! ¡Sobrao! ¡Madre mía! Pues ahí está, Saiu de nuevo, con la WP que le guardaba, como decías ahí, su capi. Y buscando ese pixel en la zona de medida. Además tiene la protección de Apex para tener toda la zona de rotas controlada y asume el primer jugador. ¡Y si lleva en dirección y la segunda! ¡Madre mía, Matié! ¡Uuuh! La ha peinado la raya al medio a Dotto, que lo veía, pero al final conseguía llevarse. Lo saltaba, pero Madestler consigue vengar a su compañero. Desventaja para ENS, que intenta meterse en esta zona de B, pero está Misuta. Misuta anclando, ve como llueve la utilidad y ha dicho, oye compañeros, un poquito de apoyo. ¿Y aparece quién? Soxi. Soxi, que va con el AWP de Saiu. Y de momento, ojito, porque le pintan la cara a Misuta. Como esta vieja, eh. Como esta vieja, David, por favor. El vaquero. Vamos a ver. Cuidado de esa piña, eh. Cuidado de la piña. Pues no. Va a caer mal, pero encima es que está esperando a Adis en la escapatoria del humo. Soxi, que también maneja muy bien, eh. El bicho grande. Le gusta al AWP en las manos de Papillon. Uno para dos al Clutch. Uno de los mejores Clutchers, eh, de la escena, que me encanta. Cuidadito. Pero con AWP va a ser difícil. De momento con el Skow para no hacer ruido. Intentando avanzar. Tiene que encontrar al primero. Cuidadito, que se le va a ver. La que ha fallado Soxi. Así, no. Así, no, Richard. Qué lástima. Qué lástima, porque lo estaba haciendo francamente bien y le han dado una oportunidad. Mira, ahí ese piqueo quizás excesivo de jugar polaco. Que viene aquí Dotto y lo de Dijka, te lo juro, me está pareciendo un escandaladizo. O sea, otra entry que ha conseguido en la bomba de B. Fíjate cómo se quita de un plumazo aquí a Misuta. Qué fácil lo está haciendo Dijka para abrir bombsites en favor de su equipo. Y luego la jugadita en el humo. Muy pillo, civilino. Aquí Aves con esa doble kill. Tremenda acción también del AWP polaco que le vale a Aems la quinta ronda. Bueno, decías lo de Papillon. Yo creo que el otro día juraría que salió una estadística. Por cierto. Creo que es actualidad, pero no estoy seguro tampoco. Porque, como decías antes, también estamos un poquito desconectados. Pero sí que he visto por Twitter que parece que Don Andreas, que nuestro querido Sipix, se retira. Por fin, lástima. Es al final ese tipo de noticias que duele. No sabes cómo encajar. Es como, no, por favor, este tipo de cosas. No, no. Es que ha puesto Luis Mira el que era. No sé si sigue, pero creo que era de HDTV. Y me parece que ha dejado el puesto porque el otro día leí que habían medio ascendido a Striker y a Profesor. Pero bueno, Optopix al margen ponía eso. En su exclusiva, Sipix revela que está valorando otras opciones. Que su contrato con Astralis aspira al final del año. Y parece que sí. Que a finales de 2021 Sipix dejará de formar parte de Astralis. Y bueno, ya veremos qué nos dé para el futuro. Pero qué lástima. Dejar de ver a Sipix con la estrella de Carmesí en el pechito. Hablando de clashes, de shocks y obviamente el mejor clasher de todos los tiempos. El ministro. El señor Don Andreas. Sí, señor. Creo que en esa lista precisamente la vez que salía hace una semanita o por ahí. Me parece que estaba en el segundo puesto, estaba pillón. Si no me equivoco. Shocks fue más que nada para fortalecer, para darle un poco de continuidad a tu argumento de que efectivamente Shocks es un excelentísimo clasher. Un clasher espectacular. Y además yo creo que un jugador carismático, querido también en toda la escena. Y lo de Andreas, pues no sé, al final el gran Chopex, como le decimos aquí alguna vez, ¿no? Con cariño, pues... Pues veremos, veremos qué es lo que le depara. Cuidadito con Saigü, ¿eh? Setup de dos AWPs a pesar de que Kyojin, que ya ha muerto, va solamente con Diggy. Cuidadito con Saigü. ¡Oh, chico! ¡Madre mía! Bueno, y encima es que el posicionamiento de Saigü, qué lectura, cómo se coloca. Tira también ahora mismo la flash. Cuidadito que se ha colado. ¡Oh, y se colaba Apex saltando con esa SMG en el humito! Pero es que Saigü no falla. ¡Saigü no falla! ¡Se queda solo Snappy! ¡Oh, y se lo acaba llevando! Jugaba haciendo la triquiñuela. Cuidadito con el danés, ¿eh? Snappy uno para dos a pesar de que la desventaja y con el C4 caído y el tiempo corriendo en su contra, no creo que pueda hacer mucho más, ¿no? Con una McTen. Muy malo tenía que hacer Vitality para que Enza aquí, para que Snappy pueda sacar algo en esta ronda. Pero bueno, oye, el humo de momento para recuperar 5-3 es bastante bueno. ¡Misuta! ¡Que le veía la patita! ¡No deja salir del túnel! ¡No deja salir del conector Snappy! Y la ronda que se la cae dando Vitality. ¡Uf! Otra vez Shibu. Siendo muy, muy importante con estas dos kills. La primera en la que yo pensaba prácticamente que era un pincho. Y luego la segunda. Ya no podía con Snappy porque, claro, tenía dudas, ¿no? De por qué lado del humo me va a salir. Y ahí el timing no favorece a Shibu porque yo pensaba sinceramente que se iba a llevar una kill más. Pero justo cambió de la izquierda a la derecha. No sabía por qué parte del humo le va a salir Snappy. Y elige el Adanes que se acaba llevando el duelo. Pero no la ronda. 8-5. Nos quedan dos ronditas de esta primera mitad, David. Y por ahora el resultado es bastante bueno para Vitality. Y Shibu que sigue pegando balas a diestro y siniestro. ¡Son 15 ya para Matié! Madre mía. Otro entry más. Se sube a la zona de tickets. Cuidado que ya sabe por dónde están entrando. Pero aquí bien consigue llevarse una. Otra. ¡No! ¡Fallaba! ¡Qué dos balas de Hades con Deagle! Madre mía. Dos para dos. Esto sí que es un poquito sorpresa porque tenía toda la ventaja Vitality. Que ya se va a llevar la primera mitad. Pase lo que pase. Porque ha metido ocho rondas. Pero todas las que pueda sumar van a ser bienvenidas. Aquí vemos a Spinks buscando un arma en el suelo. Soxsic viene por detrás con todo el tiempo del mundo para pegarle una palmadita en la chepa a su rival. Y al ver el polaco que se queda solo uno para dos. Consigue llevarse a Misuta. Y ahora Soxsic aparece con la pipa. Se lo pipea con la USP, Pedro. ¡Guau! Sobradísimo papillón, ¿eh? Estaba planteándome yo de ahí. Digo, ¿tendrá la info Vitality de que está tan tocado Hades como para ir a buscarle con Pipa? Porque claro, ahí el duelo era complicado. Tenía que abrirse con el VP Soxs. Además, creo que es Misuta el primero que cae. No ha jugado muy bien el dos para uno, sinceramente. Le han dado opciones a Hades. Pero claro, si te pega semejante balita a Papillón, pues le felicitas y te olvidas, ¿no? De todas formas, tremenda ronda de Hades. Mira Hades, tío. Y la sensación… Buah, es escandalosa. Que le pega Lugo así. Mira, 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 mira eso. Mira eso. Y la cuarta. Y la cuarta. Porque a Misuta se lo lleva él, ¿eh? Sí, sí. Pero me refiero con Diggel. Con Diggel han sido tres espectaculares. Sí, sí. Sí, sí. Y porque Soxs aquí decide ser el héroe de la ronda. Y otra más de Soxs. Porque se puede ser complicado muchísimo el final de mapa a Vitality. Y un es que da la sensación de a Vitality que están haciendo prácticamente más daño en las forzadas que los full buys, ¿eh? Ya, o sea, esa sensación tengo a mí. Bueno, Apex otra vez jugando un poquito al estilo Soxs. Y pegadito también al humo, haciendo la triquiñuela. Dotto que consigue con fortuna impactar en la cabecita de Kyojin. Pero es que otra vez la primera se la acaba llevando Saigou. El entry asomando en medio. Es que son 16 pepinos los que lleva ya. Y Apex también, ¿eh? No, es que hemos comentado ya en varias ocasiones, David, que sobre todo en la ronda aquella de la bomba de B, la que estaba con el AK, poco más y Vitality tiene el sustito. Pero bueno, Shibu que llega a lo suyo. Ahora es de jungla. Otra kill más para él. Matiou que pone las tablas. Dos para dos, un minuto. Y los chicos de Enz que se van hacia la bomba de B, donde ya espera el bueno de Misuta. La fama en mano. Lo ha escuchado. No tiene claro por debajo de los integrantes de Enz. Ahora es el primero. Consigue el primer duelo con problemas. Lo deja en un parado y al final acaba cerrando. No sé cuántas balas le quedaban a ese cargador de las famas. Pero Misuta resuelve el dos para uno. Y Vitality que se va con diez ronditas al descanso. Nosotros que nos vemos en un par de minutos con la segunda mitad de este precioso mirase entre Vitality y Enz. Y Vitality y Enz. Y Vitality. Y Vitality y Enz. Y Vitality y Enz. Y Vitality y Enz. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde Misuta saca los primeros? Misuta, los chavalitos, Kyojin, una más, se queda solo. El bueno de Dotto vaya marrón para el finlandés que creo, David, que no tiene prácticamente ninguna opción de ganar esto. Hombre, Dotto aquí, mirad, hablando con cara de circunstancias, diciendo, chicos… ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Estabais a CK? ¿Seguíais en el baño? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ahí! Ha dicho Vitality, vamos a hacer una entrada en B que no van a saber ni a dónde se han vetido, Pedro. Pues lo que le faltaba, lo que le faltaba, David. Contábamos que precisamente eso, 10 rondas de la OCT en Minas son bastantes. Teniendo en cuenta que es un mapa, pues eso, de 51-52% favorable al OCT, tampoco es una locura. Un 10-5 es un muy buen back, especialmente en el pick del rival. Y ahora es, pues, que obviamente tiene problemas económicos y problemas ya serios en cuanto al número de rondas, porque esto se va a ir seguramente. Si no anotan aquí, se puede ir a un 13-5, David, y a partir de ahí estás casi sin margen de error. Hombre, es que no puede equivocarse. Tienes a meter esta forzada en la que Dotto, Vita, Vita, saca la primera y a Snappy con una más. ¡Cuidado con las diggles! Pues es lo de siempre, cuidadito con las diggles que se ponen con ventaja. A tres parados se queda Segutiritando. Aparece Hades para saltarse el humito y se va a quedar solo Soxy. Lo decíamos antes, uno de los que el factor del clutch le pone a tope. Es pura adrenalina. Me recuerda ahora mismo, es Jason Statham, ¿no? ¿Cómo se llama la peli esta de la adrenalina? Crank, ¿no? Sí, sí. Tal cual, Crank, ¿no? Veneno en la sangre. Pues está tal cual ahora mismo Soxy diciendo, bueno, venga, 55 segundos. Soy Jason Statham y vamos a ver si consigo recoger el... Que no de caiga queda palmo, ¿no? Que no de caiga queda palmo. Si bajamos de 150 pulsaciones por minuto, estamos fuera. Los que están nerviosos yo creo que son los jugadores de Enns que no saben por dónde les puede llegar. Y es que Richard Papillon, cuidado, que te la puede acabar liando. Asusto. Además, es que no han recuperado ningún arma, ¿no? No han podido acercarse, van solo con las dos diggles, tienen un humito y una flash. Y bueno, chaleco y casco para Spinks. Hades que no, que en caso de que le pegue una mochita caería porque no lleva casco, no lleva gorrito. Pero vamos a ver lo que decía Richard Papillon. No, tío, creo que se va para a ver Spinks, en serio. Pero no sabía que estaba en C4 dropeada. ¿Qué está pasando, David? Al igual no lo has visto. ¿Qué está pasando? Ay, 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 Soxy. Vamos a ver si puede plantar. 10 segundos. Hades que no sabe nada. Ay, 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 la ha escuchado, ahora sí. Ay, 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 que al final si consigue llevárselo por delante podía plantar el uno para uno que parecía que podía ser lo que íbamos a ver en esta ronda número 17. Y al final se la lleva a Enns con la forzada de Diggis. Uf, tremendo. No sé aún así si le daba tiempo a plantar, David, porque cuando le ha matado a Hades quedaban 6 segundos de ronda. Y Soxy estaba prácticamente metido en tickets, eh. Sí, sí. Tenía que, mira, 6, eh. Tenía que cerrar la kill, darse la vuelta y plantar. Yo creo que no podía ganar la ronda ya, eh. Yo creo que no podía ganar la ronda ya. El problema es que ha fallado mucho con ese sprite de Galil. Yo creo que si lo mata rápido, sí que podía plantar. Pero ha tardado tanto que al final yo creo que se quedaba un poquito. Una pena. Yo creo que no lo había hecho nada mal, Soxy. No, quizá un poco excesiva paciencia por parte de Papillon. Tenía que haber acelerado en algún momento. Pero es verdad que lo ha hecho tan bien que ha jugado un poco también, como decías, David, con... Con la mentalidad, con las mentes de los chicos de ENS, que al final han mandado a Spins para B, han empezado a hacer cosas muy raras. Pero no sabían que estaba el T4 ahí. Es lo que no entiendo, ¿no? Claro, yo tampoco lo entendía. Pero bueno, forzada ahora por parte de Vitality. Con la giro acá de Shibu. Vamos a ver qué puede hacer Matié. Bueno, pues mira, de momento Dotto que se lleva a Kijin a Misuta. Epec que suelta las balitas a través de la madera, pero no consigue pegar al Dunderboot. Y cuidadito con Saigü. ¡Ay, ay, ay! Se muere a manos de Dija. ¡Ay, ay, ay! Que empieza a pechear Vitality. Y esto, cuidado, que puede ser peligroso. Siete rondas para ENS. Y se pueden venir arriba a lo que parecía que podía ser una catástrofe. Y un 13-5 se convierte en cuatro ronditas de diferencia. Y ojo, cuatro. Que además, presumiblemente van a ser tres. Porque va a meter esta ENS sin... Yo creo que sin problemas, ¿no? Por la economía que tiene el conjunto francés. Supongo que compra una P250 o algo así, pero Vitality no debería invertir mucho en esta ronda, ¿no? Hombre, si mete esta ronda con una P250 y poquito más el conjunto de Vitality, me quito los cascos, me voy y te dejo narrando solo, Pedro. ¿Esto qué es? De hecho, tal cual. Una P250 para Ipex y ya está. Rambus en medio. Uy, 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 qué torta. La acaban de meter a Hades. Se cuelan por medio, ¿eh? El sustito, el sustito. Pero ya son muchos integrantes de ENS en medio y nada. Servicio de limpieza en el carril central. Y hasta luego. Vitality. Y que, como decías, como anticipaba, se entregaba esa decimonumena ronda en favor de ENS, que recorta diferencias, se pone ya a tres. Y lo que le ha costado a Vitality perder la fuerza a Vitality, lo que le ha costado, lo que podía haber sido un hipólico 13-5, se ha convertido en un 11-8. Pues lo que decíamos, y por suerte no han hecho daño con esa P250 y sigo aquí contigo, ¿eh, Pedro? No me voy. No me voy. No me dejes solo, David, no me dejes solo que bastante tiene Rafita ya con aguantarme a mí desde Galicia. Que no le doy más que quebrar desde cabeza al pobre, le hago sufrir. Pero es que, claro, que a uno le vienen desde el pueblo, le tientan con temperaturas de 20 grados en agosto y es que está obligado a quedarse, David. La envidia que nos da. Yo lo hago por mí, lo hago por la humanidad. La envidia que nos da desde tierras galengas, ¿eh? Es que, la verdad, aquí se vive muy bien, David. Ojalá tener fibra, ojalá tener fibra y a pisar Madrid lo justo y necesario. Pero bueno, otra forzadita de Vitality que se complica. Dos para tres. Está defendiendo muy bien el equipo de Enzo. A pesar de haber perdido pistola, ¿sabes? Que fallaba un poquito, pero controlaba bastante bien el spray. Movimiento de esa AUG para acabar con Maeskler. Y el marrón en manos de Kyojin que sucumbe ante el israelí Spinks, que lo manda al suelo. Son nueve rondas ya para Enzo. Parcial de 4-1 en la segunda mitad. Y executor David, que se me ha ligado a pedir pausa. Pausita y a punto de dobles dígitos Enzo, ¿eh? Metiendo en problemas a Vitality. Y es que esto no es la primera vez que lo vemos, ¿eh? Vitality. Empezar muy bien. Primera mitad espectacular. Ganar la de pipas. Y que de repente, bueno, pues una acción buena por parte del equipo rival y se les acaba desbaratando toda la ventaja. Así que vamos a ver. Por cierto, tengo que hacerte una pregunta, Pedro. Tú que estás ahora ahí en Galicia, si un gallego te guiña un ojo, ¿es un galleguinho? Sí, 100%. O sea, hasta si no te lo guiña también. También es un galleguinho. Tenía una obligación de... Buen chiste, buen chiste. Ya sabes. Últimamente ya... Bueno, la gente ya sabe que... Y los chistes malos, ¿no? Soy fan del humor absurdo de los chistes malos. Y siempre tengo que soltar alguno. Y este pues venía al pelo, Pedro. O sea, que ya está. El viernes de chistes malos y luego el lunes de chistes malos también, ¿no? Bueno, yo tengo... El humor tonto lo tengo a diario. Pero bueno. Ya sabes cómo está la cosa. Vamos a ver. Algunos me odian en el chat y otros me quieren. El viernes, ¿no? El viernes, ¿no, David? Sí, el hashtag es el viernes. El hashtag viernes de chistes malos en Twitter es espectacular. Pero bueno, yo siempre traigo alguno a los directos. Da igual el día que sea, ¿no? Da igual cuando lo leas. Da igual, sí, sí. Bueno, pues Enz que está intratable en defensa. Y Vitality que está teniendo unos problemas gigantescos para anotar del lado terror. Y es que encima, para más Inri, ha desecho con el AWP. Del lado terror no se lo hemos visto mucho. Y cuando se lo hemos visto sin demasiada acierto, sin demasiada fortuna. Pero DCT me da un miedito el polaco. Madre mía. 10 ronditas, como decías, como anticipaba. Vamos bien. Dobles dígitos para Enz. Problemas serios. Problemas graves. Para un Vitality que vamos a ver si puede aprovechar la pausa que pedí hace un par de rodas. Y cambiar un poquito la dinámica. Cambiar un poquito esta racha. Que está siendo, francamente, mal en la segunda mitad. A ver, es que además está poniéndose las pilas y de buena manera. Habíamos visto que no jugaba la AWP mucho en esa primera mitad. Pero ahora, cuidadito con él. A puntito de 20 pepos. Siguiendo en las telas a Saigú. Y de momento, intercambio rápido en la zona de Palacio. Se dice que las cosas de Palacio van despacio. Pues aquí en Palacio... Van despacio. Mentira. Les ha pasado nada. Sí, sí, unos segunditos. Y mira, otra malita de Hades. Menos en milas, ¿no? Menos en milas. Aunque también depende de quién lo juegue. Porque a veces que ves en Palacio a un Colcer o a un Shox. Y bueno, estará en 40 segundos AFK. O sea, que toda... Y sí, sí, sí. Sin moverse. Le da igual, ¿eh? Pasa toda la ronda. Mueven sus compañeros y ni siquiera se mueve. Pero bueno. Dotto que se la pega a Misuta. Estaban plantando. Saigú que se sube encima de las cajas. Se la pega Dotto. Después de plantar, se queda Dija solo. Cuidadito el polaco. Nero uno para dos. Vamos a ver. Porque esta puede ser la ronda que necesita Vitality. Para recuperar un poquito de ánimo. Y volver a ponerse con dos ronditas de ventaja. Porque ahora Enz está a un clutch de poner las tablas. Oye, el molo que es bueno. Pues cuidado porque están los dos en cueva, ¿eh? Sí. Ah, vale, vale. Se lo ha saltado perfectamente el Shox. Pero aún así acaba muriendo. Perdón. A manos de Dija que vuelve a tocar la C4. Sigue jugando muy tranquilito. Ahora se delata con ese molo que no es bueno. Se puede volver incluso a desactivar Dija. De momento no lo hace ya. El tiempo que va a obligar al polaco a guardar. Pues bueno. El molo no me parecía del todo bueno. Pero aparentemente ha sido lo suficientemente bueno, David. Como para evitar que Dija se plantee ahí el defuse. Y Vitality que consigue romper la racha. Por fin anota una full buy. Una ronda en igualdad de condiciones en esta segunda mitad. Solo habían anotado las pipas. 12-10. Pues es que el molo, como dices, no era del todo bueno. Pero claro, el posicionamiento del polaco abriéndose. Ha sido disuasorio. Sí, porque el posicionamiento yo creo que no le impedía. O sea, le impedía volver a recolocarse para intentar defusar y no tocar ese C4. Así que bueno, al final ronda para Vitality. Consigue detener a Enz en esas 10. Y de momento un 12-10. Que bueno, yo creo que augura una segunda mitad un poquito más ajustada de lo que parecía con el comienzo y la ronda de pipas, Pedro. Lo que pasa es que acababa de ganar la ronda Vitality. Iba Shox con una Deagle y a una Sienens tienes una Aka y dos AVPs. O sea, cuidadito. Cuidadito el dineral que tenía. Se ha acumulado de esas cinco rondas consecutivas. Uy, la flash para que entre Kyojin. Se lleva a Dotto que estaba esperando a que se lo acabaran llevando por delante. Y Soxi que bueno, pues da igual con qué. Buena balita también con esa Diggi. Bueno, 5 para 3. Buena ventaja para un Vitality que ya ha plantado y debería guardar Enz. Porque no hay mucho dinero. Y bueno, no hay mucho dinero. Hay dinero, pero... Es que si no guardas estos gastos, ¿qué te pasa en la cabeza? ¿Vas a poder comprar? Sí. ¿Arriesgarte a perder las armas? No. No puedes perder el dinero que llevas encima de ninguna manera. Aunque vamos a ver si Soxi quiere aventurar a intentar robar alguna. Tampoco puede arriesgarse mucho Vitality. Claro, es que Soxi viene de jugar la ronda con a Diggi, David. Es que Soxi también está como para arriesgar el arma, ¿sabes? No, no, quita, quita. Han cogido posiciones como para encerrar a Enz por si alguno se pasa de frenada. Pero aquí lo van a dejar en tablas, ¿eh? Ni para ti ni para mí. Vitality se lleva la ronda. Enz conserrá tres armas, dos OVPs. Bueno, las relaciones de disputa 24, pero cuidado, ¿eh? Cuidado que Vitality... Parecía que estaban muertos, David, pero... Igual no tanto, ¿eh? Todavía quieren dar un poquito de emoción. Y hay que recordar que esto es pick de Enz, ¿eh? Pide pausa, le quedan dos, gasta la mitad de esos timeouts, de esas pausas tácticas. Y vamos a ver si el conjunto finlandés puede, bueno, buscar la manera de volver otra vez a coger esas sensaciones, ¿no? Del comienzo de la segunda mitad. Mira cómo está la economía, ¿eh? La economía, la ventaja que había sacado, ¿no? Se ha fumado. En ese comienzo de la segunda mitad y se había esfumado por completo. Estás pensando quién era el coach de Enz a día de hoy. Pues... Te lo digo ahora mismo, porque lo había estado mirando yo antes, Pedro. So, ¿no? So. Se llama So como el equipo portugués, además. Con la mayúscula, ¿no? What the fuck? Eh, tu Saha. Alias So. Vale, vale. Pues nada. Lo había estado mirando antes, porque precisamente igual, yo me lo he preguntado, digo, ¿quién está hoy de coach? O sea, actualmente. Bueno, yo desde el 5 de noviembre de 2020, o sea que... Sí, pero lo que pasa es que... Lo habré olvidado. Yo creo, yo creo que no hemos visto tampoco tanto, tanto, tanto a Enz, ¿no? Al final... No, la anterior season de Pro League y tal, pero bueno. Sí, por eso. Al final, como siempre, en el coach, pues a veces ni tiene su minuto de pantalla, su punto de pantalla. Vamos a ver, ¿eh? Porque esto se ha convertido en un 4x4 y Vitality se ha colado en A, perdón, en B. Y no descarto que Enz vuelva a guardar, pero claro, te metes un 14-10. Uy, qué situación tan complicada, David. Vamos a ver. Retake complicado con dos AWPs. De momento, el Israel mirando desde esa zona de market. Seguro cubriendo muy bien esa entrada por corta. Y yo creo que Enz no tiene tampoco la misma opción. Se van a guardar. 14-10, cuatro rondas para Vitality de ventaja. Se tiene que ir. Es una situación complicada ya no solo por lo de retake, sino a la hora de evaluar si quieres o no quieres ir, ¿no? Porque... Sí, sí. Si no vas, es un 14-10. Que a ver quién es el chulo que lo levanta. Pero claro, si vas, hipotecas toda tu economía, doble AWP, la poca opción que te queda. Es que menuda decisión, menudo problema. Es bastante conservador y yo creo que bastante acertado también guardar aquí por parte de Enz para poder asegurarse compra en esta ronda y en la siguiente en caso de que la pierdan. No les podemos recriminar absolutamente nada, David, en ese sentido, desde luego. Pero claro, llama bastante la atención el hecho de que hayas anotado cinco rondas consecutivas y de repente te esté anotando con relativamente facilidad a Vitality. Fíjate, qué bonito de Maeskler. Que no nos cansamos de repetir el mapazo, el pedazo de Mirage que se está marcando el IGL, el capitán de Team Vitality. Vamos a ver, ronda número 25. Vitality a puntito, a una solo de la número 15. ¡Ay, ay, ay, Saigú! El Rambust, madre mía, al final acababan dándole un poquito en el pecho, pero se consigue zafar lo justo para que aparezca Kyojin, sorprende y encima Saigú se acaba llevando a Hades. Cinco para tres. Y es que no paran de conseguir ventaja en los primeros segundos, Pedro. Fíjate, minuto y medio y ya tienen dos bajas sobre sus rivales. Esa ventaja de cinco para tres. Sí, no debería ser una ronda especialmente complicada para Vitality. Pero, oye, vamos a ver si aguanta aquí el bueno de Snappy que se queda ya sin medio. Tremenda balita de Richard, tremenda balita de papillón. Esto es un cinco para los y esto puede ser, David, el principio del fin en Mirage. Pues parece que sí, van a poder plantar y los jugadores de Enx a guardar. Se van a marchar, va a ser la número 15, 15-10. Cinco rondas para robar el pick de sus rivales, el conjunto de Vitality. Señor, cinco puntitos de mapa para que Vitality ponga el 1-0. Estaba pensando, Pedro, que cómo vamos a tener en nuestras retinas a So como coach cuando hay otros entrenadores que han estado acaparando la escena, ¿no? Y chupando cámara como muito con Astralis, ¿no? Mentiramente, claro. Ha sido muy complicado, ha sido muy complicado. Pensaba que ibas a ir al salseo, ¿eh? Fíjate que... Está pensado que la gente era más por el salseo que por la coña, ¿no? Porque yo, claro, entre las que hayan estado acaparando la atención, pues hombre, obviamente lo de Junden... Sí, bueno, ahí ha habido... De hecho, han chupado cámara y abusaron de ella en su momento, ¿no? Por eso también... También, también, también. Abusaron de la cámara y luego chuparon cámara. Hubo un poco cámara por todas partes para ellos, ¿no? Para todos, sí señor, sí señor. Bueno, pues lo dicho. Cinco oportunidades para que Vitality... De un poquito... La primera apuñalada, digamos, a Enz. Robándoles el map pick. Y... Cinco rondas que va a tener que, bueno... Anotar otra racha de cinco consecutivas, como... Como ocurría al principio de esta segunda mitad. Vamos a ver si Enz tiene lo que hay que tener para ser capaces de reponerse ante esta adversidad tremenda. Sí, la verdad que lo tienen bastante complicado, ¿eh? Vitality que, decíamos, se le pone cuesta arriba, ¿no? Como que pecheaban esa rondita que tenían fácil contra la forzada de Deagles. Y de repente, como que empezaba a descuadrar un poco todo. Pero en cuanto se han puesto las pilas y han comprado full compra, rifles... Y ha obligado a Enz a que guarde hasta en tres y cuatro rondas. Un poquito de locos. Un Enz que sigue teniendo economía. Porque vemos hasta un Spence que tiene 7.000, A de 6.000. Pero es que han guardado las últimas tres, cuatro rondas y no han podido hacer absolutamente nada. Así que, bueno... Vamos a ver porque esto... Muchos problemas de aviso en la bomba de B, ¿no? Sí. Y esto es un all-in ya de no podemos fallar, nos podemos equivocar, chicos. Estamos contra las cuerdas. Y es que si no, perdemos nuestro pick. Donde además yo creo que tenían esa posibilidad, ¿no? Los números a favor. Y yo creo que el partido que están disputando pasaba porque se llevaran su pick. Este mirás. Si se lo lleva Vitality... A ver lo overpass, ¿no? A ver lo overpass porque empieza en CT, pero es complicado. Y bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está? Pes, por favor. La ronda anterior conseguía la entry. Ahora lo ha hecho por partida doble. Aguantaba como podía. Pero ya sucumbía ante Misuta. Y es un 4 para 2. Y Apes quiere más. Uy, Spinks. Bueno, consigue poner el... Bueno, te iba a decir. 2 para 3. No, 2 para 2. Porque Snappy no se queda corto. Se lleva a Misuta. Y a falta de 20 segundos se está plantando ya Kyojin. Cuidado que viene por la zona de CD. Pero Seigu está cubriendo muy bien a su compañero. ¡Ojito! ¡Ay! El timing. Dejaba de apuntar justo cuando aparecía su rival. Pero bueno, ahora ya saben por lo menos dónde tienen a uno. Y el posicionamiento de Kyojin desde side. Y su compañero haciendo el apoyo subiendo. ¡Ay! Fallaba Seigu. Por los pelos. No se lo ha llevado Vitality. Bueno, 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 bueno. Lo que ha estado a punto de hacer Kyojin, David. Primero. Me gusta mucho que Seigu haga lo que quiera. Porque él es de lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Por el artículo 33, ¿no? Como diría el bueno de don Andrés. Pero sinceramente, creo que aquí se ha pasado un poquito de frenada, ¿no? Que necesidad había de buscar ese posicionamiento en el eléctrico. Yo pensaba que se iba a meter en cueva. Simplemente a cubrirle el cruce a Kyojin. Y dejar que fuera el chavalito quien jugara desde punto. Pero se ha vuelto un poco loco. Ahí Matié. Y bueno, al final no ha conseguido conectar esa bala. Y por fortuna para Enns, pues van a poder salvar ese primer punto de mapa. La verdad que sí. Me ha recordado, Pedro, ahí con ese lo hago como quiero. Me ha recordado al Tito MC. No sé si alguno de la gente... Que decía, me sale como quiero. Lo hago como quiero. A ti no te quiero. Y dices, hombre, está rimando quiero con quiero, Tito. Así tampoco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé si alguno del chat se acordará. Pero un mítico Tito MC, ¿eh? De Sevilla City. Vaya crack, vaya crack. Bueno, pues cuatro para dos. Otro marrón para Vitality que está desaprovechando oportunidades muy francas, David. Para cerrar el mapa. Y espérate, no se vayan a arrepentir a largo plazo, ¿eh? Madre mía, y la piñita de Snappy. Kobe se acaba llevando a Kyojin. 15 a 12. Tres ronditas. Cuidado, cuidado. Que Enz... Bueno, lo decíamos. No podían equivocarse. De momento han salvado dos, pero es que les quedan otras tres, ¿eh? Salvar cinco puntos de mapa es muy complicado. Encima contra un Vitality. Piden pausa. Hay dinero más que de sobra. Vamos a ver si consiguen cerrar. O por lo contrario, Enz consigue remontar hasta ese... Bueno, overtime. Tres ronditas, no se paran de ello. ¿Decías que había dinero en Vitality? Creo que sí, ¿no? Igual me he equivocado. Es que no lo sé. O sea, yo iba a preguntar honestamente. Y digo que había... Sí, mira, mira. Sí, sí, lo ve. De hecho, sobra a Misuta casi 3.000. Apex también. Han decidido o no. Creo que alguno venía para haber metido a W. Habían hecho una ronda... O sea, habían hecho una rancha también bastante potente. Me extraña que lo hayan querido meter a W para Saiguu. Así que full AK-47 es... A ver qué tienen preparado. Porque dinero para la WP había, pero... Uf, qué agresivos Dija y Dota en medio. Dija se está marcando en miradas escandaloso. La Jnomei, que es poco le ha durado. Porque ha estado muy rápido. Así vuelve el intercambio. Así es un 3 para 4. Consigue plantar el equipo de Vitality. Vamos a ver si va a mantener posplan. Están siendo francamente malos los posplan de Vitality en las últimas rondas. Vamos a ver si cambia un poquito la dinámica. Y Misutake cruzaba. Hacía ahí la del cruzadito. Miraba para un lado o para otro. De momento, Saiguu, que se tiene que posicionar. Misutake muere. No sabía muy bien. Estaba en tierra de nadie. De estar testando la de Firebox. Y se va a quedar Soxy solo. Uno para 4. No está ni plantada para él. ¡Ay, Papillion! No le van a esperar. Y al igual puede quitar algún arma. Pero no sé yo. Nada, nada. Esperando en Connector. Viendo cómo suma otra ronda al conjunto de Enz. Son dos las que le separa de poner ese Overtime. Pedro, cuidadito, que Vitality se le atraganta cuando tiene las cosas de cara y cuando parece que va a cerrar el mapa. Easy for Enz, ¿no? Madre mía, vaya remontada. No sé, la verdad que está siendo bastante extraño, ¿no? Porque, como tú bien apuntabas, David, cuando tienes todo de cara, veas él, comienzo de la segunda mitad, con el 11-5, ganas pipas y de repente te come la forzada y se mete por completo Enz. Y cuando ya parece que Enz lleva rachita de 5 que tienen todo contra el OFT, te pones a jugar, consigues 5 puntos de mapa y ahora estás dejando que Enz otra vez se meta en el partido. Y de hecho, oye, a dos ronditas Enz de forzar la prórroga, el mapa en el que siempre han ido por detrás, a excepción del 2-3, en la primera mitad, cuando a base de forzada se ponían por delante por la mínima, a excepción de ese 2-3, el resto del partido han ido todo el rato a remolque. No sé, mapa extraño, ¿no? Lo que estamos viviendo por situaciones y circunstancias y vaya crouch pick de Dija. Se lleva a Malesklet de una manera espectacular. Vaya torta, madre mía. 5 para 4. Y te voy a decir una cosa. O sea, Vitality en las rodas que coge ventaja y pega a los Entries, gana a los Entries 2, vale, pero cuando los está pegando Enz no consigue reponerse. Desde que Apex ha dejado de dejarle a rondas en bandeja, pues incluso aquella que era un 5 para 3 la acabaron perdiendo, no sé ni cómo. Pero bueno, Dija que siga lo suyo. Otra más para el polaco que deja esto en un 5 para 3. Y cuidadito porque esto huele a ronda 30. Vaya tortita de Dija. Otra más. Saigou que se queda solo. Uno para 5. Lo están esperando. Se la pega a Desbispa por Upa al pecho. Al final 15-14. Cuidadito que vamos a jugar y disputar las 30 reglamentarias. Pausa por parte de los jugadores de Vitality. El conjunto francés que va a poder comprar, Pedro. Pero, oye, que tengamos que jugar las 30 con las situaciones que hemos visto me parece de locos, ¿eh? Oye, bien por Enz y bien por los fans de Enz. Eso es lo que quiero decir. Bravo por Enz, que no le han perdido la cara al mapa en ningún momento. Saben que es importantísimo, como decías antes, David, ganar a quien miras porque luego en Overpass puede complicarse bastante la situación a pesar de empezar del lado CT. Pero yo, la sensación, a pesar de que queremos ser optimistas y darle la enhorabuena a Enz por la resiliencia, yo la sensación con la que me quedo es de que Vitality no está sabiendo aprovechar sus oportunidades. Nada, totalmente. O sea, me da la sabiduría de que están, bueno, pues pecho friando un poco, ¿no? Esta recta final en la que han tenido varias situaciones para acabar esto. Y bueno, la ventaja inicial con la que al final contaban se podían haber puesto con 15-0 muchísimo antes de lo que lo han hecho, a pesar de que luego han llegado a tener 15-10. No sé, genial por Enz, pero la sensación es que Vitality, pues eso, está pecho friando, Pedro. Bueno, ahora buena baja por parte de Misuta, ¿eh? Cuidado que consiguen el entry. Uy, otro más de Kioyín. Esto es noticia, sí señor, los chavalines, los jovenzuelos que están abriendo la lata. Y menudo marrón para el Napi, el Danes que aguanta con uno, pero ya no puede. Con Rabie, Misuta se impone. Cuatro parados la bomba de best territorio y Vitality, pero cuidado porque parece Alex. Uy, cuidado que se queda uno para tres, se lleva uno. Se lleva otro, se queda solo contra Segui y contra Soxi, perdón. Y es que está a 40 puntos de vida, todavía no han plantado. Vamos a ver cómo se las apañan. No va a salir de momento de la zona de Market. Esperando, les quiere cobrar el IVA incluido, ¿eh? De todo lo que tiene en el mercado. Ha visto a uno, ha salido con el cuchillo en la mano. Uy, fallaba contra Sox. La remontada para la final. Acabar orillateando, Pedro. No llegaron al overtime. Pues la verdad que se han quedado las puertas, una lástima. Pero como decíamos, David, tremendo esfuerzo el que ha hecho ENS para mantenerse a flote. En suma, pica al final. Se lo lleva por la mínima el equipo de Vitality 16-14. Nosotros que hacemos una pequeña pausa. Y enseguida estamos de vuelta para hablar de lo que ha ocurrido en este VRAS y lo que vendrá a continuación, que es un pedazo de Overpass, que nadie se va. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, Pedro. Al final, una remontada que no ha tenido lugar. No ha llegado a buen puerto ese overtime que la gente ya estaba casi saboreando en el chat porque no han podido meter la número 30. Vitality despierta y se pone las pilas en la que toca. Y bueno, aquí estamos viendo, ¿eh? Refacherito Madescler quitándose los cascos y diciendo, bueno, hemos cumplido. Hemos acabado al final robando el pico a nuestros rivales. ¡Robando! No, la verdad que ha sido un día muy bonito, ¿no? Muy emocionante. Como tú decías, David, podía haber ocurrido cualquier cosa. Nos quedamos con el sabor agridulce por parte de Enns, ¿no? De haber luchado un montón para haberse quedado en las más auténticas orillas, en la ronda 30, ¿no? No hay mayor orillate que remontar cuatro puntos de partido de mapa más bien para sucumbir en el quinto. Pero bueno, al final, oye, te quedas con la sensación al menos de haber jugado de tú a tú a todo un Vitality que no es moco de pago. Y vamos a ver lo que ocurre porque, obviamente, en el Mirage no ha podido ser. Pero luego en el Overpass, lo decíamos, empezaron de CT. Y es, por ejemplo, donde sí que hemos visto, David, una mejoría clara, al menos en Hades, ¿no? A título individual, el Auper, porque ha estado mucho más acertado en esa segunda parte. Obviamente siempre lo decimos, ¿no? Es mucho más fácil jugar de CT con AWP que de Terro, claro. Sí, de hecho, Hades ha sido el mejor después de Saigü. Saigü 26-21, 1-35 de Ratin. Hades 25-18, un más 7. Con, bueno, un 1-11. Ha sido mejor Dija, con 1-22. Ha tenido más que Dija. Me parece que ha hecho un mapa espectacular, David. O sea, si en algún momento ha tenido chance de ganar esto, Enz, ha sido gracias a Dija. Sobre todo, yo creo que cuando lo han pasado peor, que ha sido el Lautero, donde creo que cinco rondas, Mirage, siendo tu pick, es un bagaje pobre, podríamos decir. De esas cinco rondas, en varias de ellas es Dija absoluto protagonista, ¿no? Con un montón de entries con el AK, con rondas con la Tecna y con la Diga, haciendo críticas de anuras. La de Hades, aquella también fue espectacular, no cabe duda. Pero para mi Dija, la verdad, destacaría cuatro jugadores, claramente, de los que hemos hablado mucho más que el resto, David. Y eso yo creo que ya es una vara de medir, ¿no? Un baremo, claro. Y son, por parte de eso, obviamente Dija y Hades, los dos polacos. Y por parte de Vitality, creo que Apex y Shibu, ¿no? Creo que han sido los cuatro que han estado llevando un poquito la voz cantante constantemente, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que, bueno, Apex ya lleva tiempo siendo uno de los pilares fundamentales de este conjunto, porque fuera parte de que es al que no se le pide, ¿no? Que igual tenga ese nivel de acierto y que mate tanto, al final siempre está ahí. O sea, lleva una racha espectacular. O sea, al final yo creo que el 2021 ha sido un muy buen año para él, ha acabado muy fuerte. Y 2020, perdón, y 2021 lo está demostrando. Y me iba a ir al 2022 ya, Pedro, no sé ni en caño vivo. Pero sí, yo creo que... No queda tanto, ¿eh? Que nos quedan cuatro mesecitos. La verdad que sí, pero bueno, al final, yo lo digo siempre, me encanta Madescler y sobre todo, bueno, jugador carismático, visceral, muy expresivo. Un jugador que yo creo que a todo el mundo que ama el Counter Strike y que sigue la escena le tiene que gustar, pero que al final es eso. Es como, oye, no se le pide tanto, pero es que está, siempre está, haciendo muy buenos números. Y que sea después de Saiyajuku el que mejor mapa ha hecho y el que más enchufado está, pues siempre es bueno, ¿no? Para Vitality. Y por parte de Enzo, que has dicho, creo que no hay mucho más que decir que, bueno, al final Hades me ha gustado mucho, se ha enchufado en la recta final y por su parte Dija, cuidadito, ¿eh? Cuidadito que la dupla polaca está muy fuerte. Claro, Burlán, me falta un poquito más de Spinks, David, ¿no? Porque es un jugador que al final tiene un firepower tremendo y que obviamente es un jugador también de FPL. Y por lo tanto, en un mapa tan default y tan típico de FPL precisamente como es Mirage, se le pide un poquito más a nivel individual, ¿no? Creo que tiene mucho más que ofrecer el israelí de lo que hemos visto en este primer mapa. Pero bueno, una lástima, ¿no? Porque yo creo que hubiera estado, ya no el mejor Spinks, pero un Spinks correcto, un Spinks a un nivel decente, seguramente se hubiera podido llevar el mapa ENS. Y luego, pues también una pena, lo que comentábamos en la segunda mitad, David, los problemas que ha tenido ENS para defender la bomba de B, ¿no? Yo creo que ahí ha habido muchas rondas en las que simplemente una entry de Apex, una entry de Shocks, te desequilibraba por completo la defensa de ENS y al final pues acabas descartando por guardarla. La WBP tampoco ha tenido demasiado efecto. Casi todas las rondas que han tenido WBP han acabado guardándolo y demás y luego ha sido pues casi a base de rifles lo que han ido sacando en las rondas. Pero bueno, lo dicho, al final buena imagen de ENS. Yo creo que lo que veníamos a ver, David, veníamos a ver un Vitality superior, pero con un ENS competitivo. Y eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver y esperemos se traslade así al overpass y veamos también otro mapa muy disputado, ¿no? Ese es el tema, claro, lo decíamos. Yo creo que todas las opciones de ENS pasaban por llevarse este mapa de Mirage y ver qué pasaba en overpass. Lo han perdido, pero claro, no es lo mismo perder tu pick por la mínima 16-14 jugando las 30 rondas reglamentarias que perderlo de paliza, ¿no? Como en el partido antes los pobresosos que no han podido hacer nada contra heroica. Así que vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ya para encarar ese overpass, segundo mapa de la serie, a ver si ENS sigue la misma tónica y le pone un poquito de apuros al conjunto francés. No os vayáis, venimos ahora. ¡Gracias! 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 Así que vamos a ver qué pasa ahora. De momento, ronda de pipas en la que, ojito, porque deja por la zona de larga hacía esa primera aparición, pero Saigui y Kyojin se los han quitado de encima. A él y a Spinks. Sí, sí. Y Shibu con la P250, ¿eh? Cuidadito, como tiene. Buena kill de Snappy, acabando con Kyojin y poniendo las tablas 3 para 3. Además, recopila, reclaba bastante información el danés que salía a pipear. Ahora se equivoca, se entrega ante Shibu. Y la ventaja numería de la Tiene Vitoite y siguen asomando por larga. Ahora siguen buscándole duelo, siguen retando a Matiel. ¡Qué sinvergüenzas! ¡Qué descaro los de Enns! Madre mía, de verdad. Doto que se queda tiritando, Saigui también, pero lo busca, sabe que está tocado, lo manda al suelo, balita en el pecho y se va a quedar solo Hades. Que claro, cuando te vas a buscar duelos con uno de los mejores jugadores del mundo, pues David, pasan estas cosas sin desmerecer a Enns, que tiene grandes talentos. Si te vas a buscar las cosquillas de Shibu, pues oye, al final vas a por lana y sales trasquilado. Pasa lo que pasa. Y ahora Soxy, que estaba limpiando muy bien, para ver que nadie se había colado por esa zona de parque. Hades que está solo en el punto de B, donde van a venir los jugadores de Vitality por corta. Creo que ya lo está escuchando. Y vamos a ver si puede hacer algo de daño. De momento cae el lumito. Que no sé si ha caído bien para la zona de Heaven. Sí, sí, está bien. Lo veía rebotar. Y cuidadito que suelta las primeras balas. Se hay pestocado. Se queda 45. Cuidadito que están dos jugadores prácticamente a una balita. Pues nada, al final entre uno y otro se acaban cubriendo las espaldas. Saigua, 15 sobrevive. Vaya rondita de Vitality. Ah, maravilloso. Maravilloso. El conjunto francés, maravilloso, Shibu. Maravilloso, Matié. Y desde mi punto de vista, David, quizá excesiva confianza, excesivo optimismo por parte de Unionske. Yo creo que aquí Snappy, después de ganar el duelo y poner la ronda en tablas, no tiene que repiquear. Y más sabiendo que está Matié con la P250 por ahí. Es que ya luego que venga también Dotto, no sé. Bueno, cosas que pasan. Al final, esos repiques y esos duelos con Matié acaban costando la ronda. Y ahora es que vuelve a forzar. Y es normal, David, porque por lo menos a jugar por lo ocurrido en Mirage, las forzadas les han ido la mar de bien. Vamos a ver, de momento Hades que asomaba con esa scout y no conseguía impactar. Le salía, claro, porque se quedaba 30 de vida. Y vamos a ver Dotto, ¿eh? Dotto que ha intentado escuchar la fiesta de conector. De momento, Shibu esperando si alguien se bustea desde corta. Vamos a ver, ¿eh? Ocupando y cogiendo posicionamiento importante. En esa zona central del mapa, el conjunto de Vitality. Misituta que ya sale. Cuidadito, Mac ten en mano. Hay varios jugadores metidos en la zona de baños. De momento intenta quitarse a uno, pero no lo consigue. Y es que lo decías, las diggies de Enns que causan estragos para el conjunto francés. Sí, señor. Ya le hicieron francamente bien en ese Mirage. En el que además también perdían la primera ronda de pipas en la segunda mitad. Pero luego convertían la forzada. Y a partir de ahí conseguirían hasta cinco rondas consecutivas. Vamos a ver si pueden emular y pueden tener ese inicio tan bueno que tuvieran también de CT en Mirage. De momento es un 3 para 4 con 35 segundos. Vitality, que parece que va a decantarse por la bomba. Y bueno, cuidadito con la chinchetita de Madesclerc que pone el 3 para 3. Y Shox que le da la ventaja a los suyos. Papillón, como siempre, vigilando el retaguard de 20 segunditos. Los dos jugadores de S esperan en el punto. Madre mía, es que Spinks, cuidadito, el Israelía. Ahí fallaba la balita sobre el jugador que salía ya de esa zona de baños. Y al final, Shox y 1, 2, 3. Se acaba llevando al final a... ¿Cuánto han sido? A 3, ¿no? Te iba a decir. No sé si se había hecho el 4K. Creo que ha sido 3, sí. Y yo pensaba que estaba Dotto con Spinks en el punto. Y Dotto estaba dando la apuñalada. Qué lástima que no haya estado especialmente acertado con esas dos balitas de Deagle. Porque todavía se podía haber llevado la ronda de Enns con lo bien que había empezado esto. Y qué pacientes han estado Shox y Apex. Es que después de esas dos bajitas de Diggie, pintaba feo. Le ha dado la vuelta a Vitality. Lo has dicho al principio. Cuidado que ya ha demostrado Enns que las Diggie las sabe manejar bien. No sería la primera forzada. Y por un momento, yo creo que hasta ellos se han visto sumando la ronda. Hombre, con el 5 para 3. Eran favoritos para llevárselas. Muy bien Vitality. Muy, muy bien los franceses que consiguen anotar la segunda. Y van ya camino a la tercera con esta kill. Y consigue ahora Apex. Eliminando a Dotto. Cuidado con Dijay. Aquí metidito en barrios de tóxico que va a ver a posición. Minuto 20 de ronda. Y Snappy que ya está en el conector buscando un poquito de gresca. ¡Ay, Snappy! Y al final salía Misuta muy bien con esa MAC. Bueno, haciendo dinerito, Pedro. Que siempre está bien. De dólares. De dólares. Sí, señor. Bueno, parece que debería ser al menos, ¿no? El 3 a 0 para Vitality. La próxima ya comprará Enns. Pero de momento, el conjunto francés cogiendo esta ventaja inicial. En el comienzo de overpass. En su pick y del lado terra. Aquí... Y de momento... Te diré hasta que con cierta contundencia de ahí. Porque incluso cuando se han torcido las cosas como en la segunda ronda, lo han salvado muy bien. Vamos a ver. Porque esta ronda yo creo que ya sí que está prácticamente vista por tendencia. Me preocupa más la cuarta. Donde llegará la primera compra de Enns. Y ahí ya sí que David, como no anote los de Enns... Miedo me da, ¿eh? A ver, el tema es que... Es la primera prueba de fuego para el conjunto finlandés. Porque aquí tienen que meter la cuarta. Y si no, ya te estás yendo a un 5-0. Porque van a hacer full compra. Y en caso de perder van a tener que hacer una eco, ¿no? Exacto. Y las sensaciones... El haber perdido tu pick, por mucho que haya sido ajustado. El estar en el lado bueno de overpass. Y verte con ese parcial tan negativo. Puede ser... Puede ser muy peligroso, ¿eh? Y Mishuto, que además te iba a decir... Buscaba intentando farmear otra baja con esa MAC. Consigue llevársela. Ahora es que al final lo tradea. Pero bueno, consigue otra más también Saiguu. Y es que al final han sido... Tres bajas, si no me equivoco. Con MAC-10. Sí, sí. Haciendo dinerito y Saiguu que... Bueno, mantienes a MAC. ¿La va a mantener? Igual sí. Yo diría que no. Pero... A ver. Es que no lo sé. No sé si tiene... Ya, en una ronda en la que va a comprar... Tu rival. Tu M4s... Es importante trade por el posle 5-0. Yo aquí compraba, vamos. Lo tengo clarísimo. Pues se la lleva. MAC-10 dice que no. Que a él con la MAC-10 le basta y le sobra. El mejor jugador de Vitality con MAC-10. Y todavía la liará, ya verás. Y todavía la liará. Este es el dilema que tenemos a otras veces, Pedro. ¿Qué haces tú aquí? Como él es el mejor, ¿le dejas que vaya con la MAC? O le dices a otro que vaya a hacer... O le dices a Apex, pone el pechito y tira con la MAC-10 que ya te ha oído el refrán. Crack, ¿no? Claro, es el dilema, ¿no? Estos son cosas que hemos debatido algunas veces. O incluso a Shox, que siempre hemos dicho que es un grandísimo experto de SMGs, para mí durante mucho tiempo ha sido una de las mejores MAC-10s y una de las mejores, sobre todo, MP9s del panorama internacional. Claro, y además el más disfrutón con ese posicionamiento o esa virtud que tiene también jugando como Lurker, ¿no? Buscando un poquito las espaldas, moviéndose un poco diferente, sorprender, ¿no? Yo creo que esa característica que tiene también Shox de moverse con cierta soltura y libertad muchas veces, yo creo que a una MAC le venía de perlas ahora mismo. Pero bueno, de momento son Saigui Kyojin quien asoma por esa zona de larga y es el bueno de Matías, quien acaba llevando esa MAC. Atacando bastante lento, Vitality, ¿eh? Ya lo hemos visto en la ronda 2, en la forzada de Ems, lo hemos visto en la tercera, en la antieco también. ¡Ah! Imprimiendo de poquita velocidad al ataque, pero como tú decías, Saigui se equivoca y mira, si es que le da igual, entra con la MAC-10, se lleva el primero, deja tocar al segundo. Bueno, de hecho tampoco lo tocaba demasiado porque al final se ha muerto en el mono de Apex y estos son 4 para 2, ¿qué problemas está teniendo? Nada, nada, ¿y sabes lo que tienen? Tienen una WP que la va a coger Apex. Tranquilo, Matías, ya te la compro yo, mira, te la compro gratis. Toma, Kyojin, llévala tú que tengo por aquí un AK y vamos a hacerle la compra al señorito Matías. Toma, ibas con una MAC, ¿no? Pues ahora te lo bradeo yo. Te viene el dron con la cajita. Así de a gusto, así de a gusto. Pues Dotto que ha perdonado un poquito, pero al final se ha acabado llevando esa kill de Misota, en cualquier caso, lo que no van a poder impedir ni Dotto ni Dija es que esta ronda número 4 sube al marcador de un Vitality que de momento domina con mano de hierro este mapa de overpass en el que Dija también va a sacar una segunda kill. Cuidado con su acerca. ¡El tiburón viene, papillón, pero no puede! ¡Triminga, vaga de hija! Que duradea sube 4 a 4, la cambia por la Karasnikov. Y oye, la ronda se la ha llevado Vitality, pero le ha salido bastante cara al conjunto francés. Y calla que Kyojin ha salvado la WP, porque parecía que al final se complicaba todo y cuidadito. Madre mía, pero bueno. Al final, ronda para Vitality, como decíamos, el 5 a 0, salvando dos rifles, no sé yo, igual puede complicarse un poco, a pesar de que el resto no tienen dinero para comprar y acompañar yo creo que esas armas. Pues sí, sí, sí que hay, sí que hay. Te iba a decir yo que no, pero mira, lo que parecía que podía ser una ronda fácil para Vitality poner el 5 a 0, al igual hay que disputar. Claro, pero mira, utilidad, por ejemplo, ya ves que muy poquita, ¿no? Y Snapey, al fin y al cabo, está con MP9. Entonces, no es la mejor de las compras, obviamente, ¿no? Bueno, pues... Toda la ventaja para un Vitality que, Pedro, si ganan esto no es el 5 a 0, es el 6. Porque Enz sí que se queda tiritando, ¿eh? Han roto el cerdito. Sí, sí. A ver, estamos en las mismas. También dependería de cómo ocurría en la ronda anterior, David, lo que estuve comentando, de qué número de armas podría guardar Enz, ¿no? Porque si vuelven a guardar dos o tres, con full bonus, yo creo que comprar otra vez, seguro. Bueno, aquí ahora, a través de humo, acabando con Papillon. Que es que eso es lo que tú dices, David. Al final, estos movimientos sibilinos y ninjas de Papillon se los acaban esperando. Bueno, aquí el de Kyojin, ahora aprovechando los franceses de compañeros, así. Se quedaba a nueve puntitos de vida el joven jugador galo. Cuatro para cuatro. Y otros 45 segunditos de toda la ronda con... Yo estoy viendo a un Vitality que está atacando con más la intensitud y la habitual. De momento, ventaja. A pesar de que Kyojin se queda con nueve puntitos de vida, pues desabaja de Misuta. Y lo que dices, ¿eh? Yo creo que desbaratando un poco la defensa de Enz, jugando con eso, ¿no? Con el sorprender, con el... Bueno, con la incertidumbre. Porque otras veces Vitality mete la directa y entra muchísimo más rápido. Pero vamos a ver, porque se van a topar con dos jugadores defendiendo. Uno desde Aguas. Dotto desde esa zona de CT. Y viene a deshacer el apoyo. De momento, Dija consigue llevarse a Kyojin y también a Saigu. Van a plantar, pero ya tiene la ventaja numérica. El conjunto de Enz es que se le puede complicar a esto. Se queda solo Mads Kler. Sabe que tiene uno en Aguas después de la balita que ha pegado a Dotto. Se le pone los dos en fila. Se agacha, pero no puede salir. Dija que se lo pipea. Decíamos que la ronda era complicada. Y así, así lo ha demostrado el conjunto finlandés. Que suma la primera. Abre la lata en su marcador. Uno a cuatro. Empezaba muy bien la ronda con esa kill de otro a través del humo. Luego es verdad que reaccionaba a las mismas maravillas Vitality. Con las kills de los chavalitos, de los jovenzuelos. De Kyojin y Misuta poniendo el cuatro para tres. Pero no han sabido convertirse en superior numérica. Y es que Dija, ya lo comentábamos, jugador destacado en Mirage. Por Rating, por ADR, por muchos motivos. Pero sobre todo, para mi gusto, David, por impacto. El impacto que está teniendo Dija en las rondas es descomunal. Y aquí ha vuelto a ser el absoluto protagonista, el auténtico héroe. De un Enz que consigue, por fin, romper la sequía y anotar esa primera ronda en la Oceteo del Paz. Bueno, el tótem. ¡Uy! Pasó el tren. Y vuelve a mirar otra vez a Egu. No va a asomar nadie. Están perdiendo mucho tiempo los jugadores de Vitality. Bueno, invirtiendo, digamos. Pero la verdad que, claro, la defensa estática de Enz. Va a hacer que no ganen información. Pero esto... Para como está atacando Vitality, David, ni lo notan, ¿no? Porque la verdad que tengo las sensaciones que estamos teniendo. Es que están empezando a atacar muchas rondas casi en el segundo 30, segundo 40. Sí, es verdad que el primer minuto de ronda prácticamente la aprovechan para ganar un poquito de terreno en zonas intermedias. Y afianzar esas partes del mapa. Pero están siendo un poco predecibles en ese sentido. Yo, de hecho, no sé hasta qué punto. A ver, de momento no porque el resultado es bueno. Pero en algún momento plantear un cambio de ritmo, ¿no? Un acelerón que pueda pillar un poquito desprevenido aún. Es como pillaban ahora también desprevenido al pobre... ¡Uuuh! ¡Hades! ¡Sphinx! Y viene el humo para azafarse del molo. Consigue una, dos, pero la tercera no puede. Es Saegu quien le manda al suelo. Y mira Soxy haciendo daño en la otra parte del mapa. Metiéndose en el punto de B. Un mito para curvir a los que vienen de CT. La flash, Dija, que se va a quedar ciego. No ve absolutamente nada. ¡Madre mía! ¿Lo ha escuchado, Shox? No sé si ya he llegado a escucharlo. Bueno, Dija, que como no sabe quién está, tira el molo para la zona de punto. ¿Otra más? Madre mía, le están dejando ciego, pero... Pero ciego, ciego, ¿eh? Vaya dos flashes en la carita. Cuidado con Dija, ¿eh? Nueve segundos. ¡Qué buena kill de Shibu! Dija al suelo solo queda. Snap y llega un poquito tarde el danés. Vamos a ver si llega activo para cantar el plan. ¡Sí, no! Ya había plantado Shibu, pero aún así se lleva también a Apex. ¡Qué error de Madescler! Y del duelo de GLC se impone el danés que además recubre la OVP. Ronda número dos para Ems. ¿Qué ha pasado con Madescler? No lo entiendo. No te creo, no te creo llegar. ¿Por qué planta a Shibu y no a Apex? No entiendo nada, David. Con lo bien que lo ha hecho Shox, ¿eh? Ganando... Bueno, es que justo te lo he comentado, pensé que al final no me ha dado ni tiempo. Porque la ronda se ha acelerado y se volvía completamente loca. Pero te iba a decir, qué coñazo, qué tedioso, qué asqueroso. Tiene que ser muchas veces jugar contra Shox, ¿no? O sea, es un muy frustrante. Es muy frustrante, tío, ¿no? Otra vez tú. Sí, sí, sí. O sea, cada rotación sabes que vas a tener un follón. O sea, estás prácticamente obligado a rotar siempre por CT. Porque en cuanto elijas otra ruta, te puedes topar con un papillón salvaje, ¿no? Es tremendo. Ay, 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 madre mía. Yo creo que son dos rondas las que ha perdido Vitality cuestionables. Y le paso un poco lo mismo que en ese primer marco. Siendo benévolos, ¿no? Cuestionables, siendo benévolos. Sí, sí. Siendo políticamente correctos, ¿no? Sin, sin... No sé, es que yo me da la sensación de que les ha pasado un poco como en ese primer mapa, ¿no? En ese mirage donde, bueno, pues pecho friaba en alguna ronda. Y casi, casi el final, ¿no? La recta final del mapa. No sé. Es que no te lo compro de ninguna de las maneras, ¿no? Que pierdas, bueno, esa ventaja, ¿no? Tanto en una ronda como en otra. Y que acabes... Y a ver, ahora es el jardín en el que se meten con esta compra. Claro, ese es el tema. Es que al final... Van con dos galils, dos diggles, una scout. Y efectivamente, completamente hipotecados. En caso de no notar esta ronda, le estás poniendo en bandeja de plata el empate a Enns, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde llegan, pero... Me da la sensación, Pedro, de que les está pasando un poco como en Mirage. Vamos a ver si consiguen solventar esta situación. Siempre hay que estar atacando en overpass, ¿eh? Que aquí mete dos ronditas más vitality y está el trabajo hecho, ¿no? Pero cuidado. Sí, es lo de siempre, pero tampoco te puedes confiar. Y no quieres ver un Enns que te ha jugado Mirage bastante bien venirse arriba, ¿no? En un bando CT donde te empiezan a sumar rondas. Cuando quieres darte cuenta, estás... Con inferioridad ya en el marcador, te remontan el mapa y se te pone todo a costa arriba. Cuidadito con Sox, sí que se quedaba tucado, pero a pesar de esta once de vida, consigue llevarse al upper del conjunto de Enns. Ventaja numérica a falta de todavía más de 30 segundos. Y ahí ves que vuelve a hacer daño. Se queda solo Dija. Ahora sí, aliviendo presión más Claire. Que cuidado, que con las atravesadas de Dija se queda a 5 puntos de vida. Y Dija, que finalmente decide irse a guardar. Qué lástima, qué mala suerte tenía aquí Dija, ¿eh? Porque si se lleva la kill de Apex, esa atravesadita, se quedan no parados. Sox que estaba prácticamente a una bala. Bueno, pues un luku maluku. Nice try, querido Dija. Que vuelve a estar haciendo un mapa espectacular. Fue, decíamos, insistimos, el mejor de Ensen Minas. Está volviendo a serlo en Overpass. ¿Cómo le ha sentado el player break al polaco? Pues mira, en la que parece que no es la compra adecuada. O sea, no es la ronda que debería sumar Vitality. La suma, ¿no? Al final esto es un poquito... Y esta ronda le se ha vuelto a meter en el mapa David y de qué manera. Porque además, si no me equivoco, al recuperar un par de armas, ¿no? Y la WP, sí, sí. Al final, metes esta ronda, te metes de lleno. Y como sume a la sexta, lo que decías, ya estás hasta contento. Sobre todo teniendo la ventaja que tiene la de tres rondas Vitality con ese 5 a 3. Pues va a meter mucha presión al conjunto de Ensen que se las prometía felices. Pero bueno, cómo cambia la película, ¿eh? Y ahora quien tiene la compra complicada es Ensen. Que si pierde esto, no va a tener dinero, Pedro. Bueno, les gusta el contra-extraker a la vez. Cómo cambia, efectivamente, como decías, la película en una sola ronda, ¿no? Qué bonito. Bueno, pues Socks, que ahora sí, un pelín más agresivo. No consigue la primera kill, pero está muy rápido. A pesar del refrag, se quema Dotto. Tiene que reposicionar. Y Kyojin lo penaliza. Cuatro para tres. Y el control de la bomba de B, que ya es de Vitality. Se han dejado la C4, David. David. Ha tenido que ir a por ella a cogerla, ¿no, Saigü? Es que lo tengo que hacer yo todo, ¿no? ¿Esto qué es? Ha tenido que ir a por ella para decir, bueno, pues no, no os preocupéis. Ya la llevo yo. Pues porque Spins ha decidido meterse hacia Conector en vez de ir por la espalda. Porque yo creo que hubiera tenido una free kill sobre Shibu, ¿eh? O sea, que es que la mala suerte que está teniendo Ensen en muchos momentos, David. Que le podría haber complicado esta ronda a Vitality. Ahí Spins rota por terro mata a Shibu y se queda con la C4. Y, ostras, el marrón, ¿eh? Pues la sexta, lo que decíamos antes. Y lo que llevan Snap y Hades va a ser, pues con lo que cuente Ensen en la próxima ronda, Pedro. Bueno, poco más. Sí, señor. Sí, señor. Esa Scout, esa MP9. Y no sé si habrá alguna diga, alguna P250, pero muy poquito firepower para Ensen en la novena ronda, como decías, David. Y, bueno, la sexta que le pedíamos como mínimo a Vitality, pues ya ha subido al marcador. Todo lo que saquen a partir de aquí, pues bienvenido sea por parte de un conjunto francés que puede dejar casi casi sentenciado aquí el overpass en esta primera mitad, como no reaccione prácticamente ya, Ensen. Pues yo tengo la sensación de que siete ronditas para Vitality sería cruz y raya ya, ¿no? Apaga y vámonos, Pedro. Sería una bala sobre la turma de Ensen bastante grande. Con la que estoy totalmente de acuerdo, pero mi sensación adicional es que ya no solo parece que vayan a sumar siete, sino que como esto siga así, Vitality seguramente rasgue alguna más, ¿eh? Bueno, ya lo decíamos antes de otras formas, que las opciones de Ensen pasaban por llevarse el mapa de Mirage. No se lo han llevado, pues ahora te toca... Había dos opciones, una obviamente, como tú bien apuntas con el Mirage, y la otra era hacer un muy buen CT en overpass. Y no está siendo caso, la verdad. La verdad que no, la verdad que no, y las sensaciones pues son... Son extrañas, ¿no? No pinta bien para Ensen, pero bueno. Esto es lo de siempre, Pedro. Que no se mete la 16, no hay nada dicho, ¿eh? Por supuesto, y además lo has dicho antes, que otra cosa no, pero Vitality, un par de pecheaditas, un par de momentos de incertidumbre y en los que les temblaba el pulso a la hora de cerrar el mapa y de consolidar distancias y demás, han tenido, mira, o sea que, ¿por qué no? También pueden tenerlos aquí en overpass, por supuesto que sí. No estamos dando por muertos a Ensen, además es un equipo que históricamente nos ha demostrado eso, esa resiliencia, esa capacidad para remontar resultados tremendamente negativos. Pero insistimos, aquí obviamente, al fin y al cabo, es el pick de Vitality. Sí, el parcial empieza a ser preocupante hasta el punto de que he hecho en falta una pausa de sol. Pues yo creo que sí, o sea, al final ahora mismo, tal y como están las cosas, Ensen tiene que empezar a, bueno, a enfocar que o suman del lado Z alguna rondita más o esto se está acabando. Y tampoco, bueno, estamos hablando de que es fase de grupos, que es lo de siempre, todavía queda mucho por delante, acabas de empezar, pero empezar de esta manera tampoco es lo que más quieres. Es verdad que en tu mapa lo has jugado bien. Es un grupo muy complicado este grupo A, eh, David. Es que no va a ser nada fácil y, bueno, parece que no has escuchado. Só mete la primera pausita, creo que tocaba. Vitality tiene más que los deberes hechos con estas siete rondas del lado terror, pero es que ahora mismo Ensen tiene una prueba de fuego. Si ya lo era, al comienzo, esa cuarta ronda que solventaba bien y luego la siguiente para meter el 2-4, en este caso es que no puede equivocarse ya. Si suma esta Vitality puede ser un 8-9-2, incluso acercarse a los dobles dígitos, lo cual sería una catástrofe para el conjunto final. Y es que yo estaba pensando en este grupo A, rivales asequibles, entre comillas, para Ensen, no hay muchos. O sea, a lo mejor en un mal día de espíritu tal, pero obviamente Bad New Birds, que yo creo que están destinados a ser prácticamente colistas, ¿no? Pero si Ensen quiere volver a lograr la machada y replicar el éxito que obtuvieron en la decimotercera temporada, donde sí que consiguieron pasar de fase de grupos, pues aquí van a tener que sudar tinta china, ¿no? Porque, bueno, o sea, obviamente, chisto, Heroic, Astralis, Vitality, Spirit, es muy complicado, ¿no? ¡Una maldita de Dija! ¡Que siga lo suyo! Este no falla, David. Este rara vez se equivoca. ¿Qué jugador haces, Dija? Estaba mirando el grupo, Pedro, y como has dicho, es que los ositos, no sé yo, eh, si van a rascar mucho. Los ositos y poco más. No sé si son ositos de gominola o de peluche, pero lo tienen muy complicado y yo creo que, bueno, están destinados a ser el colista del grupo, como bien has dicho. Igual tampoco hay que subestumar. El farolillo rojo, eh. Sí, en un momento dado igual te pueden pegar un sustito, pero yo creo que es que tienen equipos muy difíciles delante, ¿no? Pero, bueno, salgo... Queda un grupito bastante stackeado, la verdad. Hombre, hay favoritos y es que hay tres equipos que al igual están por encima del resto, pero es lo de siempre, es que no te puedes confiar, no puedes subestimar a nadie, ¿no? En un momento dado Enz te la lía, los ositos en vez de ser de gominola se te convierten en ositos terroríficos y cuidado también, ¿no? Pero vamos, yo creo que estoy contigo, que al final son los que están destinados a ocupar esa última posición del grupo. Y el resto, pues, pues veremos qué pasa. De momento, cuidado con esta ronda, que así un poquito como que no quiere la cosa se queda Koyin solo. Era complicado el retake, porque era un 2 para 3 y esa bala de ADS ha sido clave, Koyin que aguantaba al primero y ya no puede con Snappy. Se queda muy tocado el ganas, pero le acaba ganando el invité y por fin, oye, pues la pausa ha surtido y defecto, David. Ha pedido pausas o y acto seguido ha anotado Enz. Bueno, pues parece que nos han escuchado y han salvado una ronda súper complicada, Pedro. 7 a 3, nos quedan todavía 5 ronditas para acabar esta primera mitad. Y al contrario que en Miras, que me daba la sensación, al igual ya no por tiempo, ¿no? Pero por sensaciones, un Miras que iba como más dinámico, me da la... Tengo la impresión de que este overpass está yendo más lentito, ¿no? Por las ejecuciones lentas de Vitality. Es que, efectivamente, como bien apuntas, David, es que los ataques de Vitality están siendo de una lentitud apabullante, pasmosa. O sea, no recuerdo yo al equipo francés atacar con tanta parsimonia, prácticamente nunca, pero bueno. Oye, no se puede discutir con los resultados y es obvio que les está funcionando, ¿no? Por lo que sea, quizá anti-estrat o simplemente es una manera de afrontar el terreno overpass actualmente. Pero es obvio que está surtiendo efecto, ¿no? O sea, ataque lento en el que los chicos de ENS tienen dudas, no se atreven a jugar a propositivos porque saben que siempre va a haber alguien de Vitality esperando al otro lado, ¿no? Que cada movimiento agresivo puede ser penalizado. Y el que sí que se lo está sacando redit en esos compas iniciales, esos primeros duelos, es Dotto, que lleva pocas kills, pero se está poniendo las botas con la silenciada en los humus y situaciones similares, ¿no? Sí, la verdad que, además, con la silenciada, como dices, posicionamiento para jugar así, tal cual, ¿no? Pegadito al humo, buscando un poquito... Me parece curioso, de todas formas, que haya tantos jugadores que juegan la M4-1 en el equipo de ENS, ¿no? Porque normalmente vemos más la A4 y la silenciada para, pues eso, precisamente la gente que juega a Cetica del Humo... Históricamente más todavía, ¿no? Cuando estaba el bueno de Arial que la jugaba constantemente. Bueno, ahora, buena base. Vamos a ver nada, Kyoji, no puede. Qué bien Spins, qué bien Spins, que Misuta también al refrag. Tres para cuatro, con Nappi, Snappi. Uf, fallaba de primeras. Qué bien. Y el tiempo, cuidado, Pedro, el tiempo. Pues nada. Pues sí, es que, claro, cuando estás atacando todo el rato tan lento David, pues esto era una cuestión, valga la redundancia, de tiempo que acabará ocurriendo, ¿no? Porque, claro, o sea, si estás todo el rato atacando con 30, 20 segunditos, pues en el momento en el que alguien se salte un humo, en el que alguien te da una puñalita y se caga a C4... Cuidado, si uno va a poder guardar el AWP, qué buena acción de Oto. Y lo dicho, al final del tiempo, pues se la ha echado encima a Vitality. Tenía que ocurrir, ha acabado ocurriendo. Y, bueno, tras la pausa, dos rondas consecutivas de un ENS que todavía no quiere dar su brazo a torcer, David, que todavía sueña con esas ocho rondas en la primera mitad. Vamos a ver hasta dónde consiguen remontar y a ver si el sueño se hace realidad, ¿eh? Son cuatro ya, Pedro, y son tres las que le separan de Vitality. Un Vitality que ha empezado muy bien. Y, bueno, pues siguiendo el guión de Miras, buen comienzo. Pero, pecho friadas a ratos, y lo que podía ser una catástrofe para ENS, porque podía haber llegado casi casi a los dobles dígitos ya el conjunto francés, pues se convierte en tres rondas de diferencia y un ENS que todavía tiene esperanza. Vamos a ver hasta dónde llegan. Full compra por parte de ambos equipos. No hay AWP para Saegu. Y, bueno, faltan algunos es los de utilidad, pero yo creo que es suficiente para poder hacer una ejecución con garantías. De momento, Soxy, cubriendo esa zona de corta, Dotto detrás de barriles, y siguen con esa estrategia de jugar lento, 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 los jugadores de Vitality. Y un ENS, ¿sabéis? Que ha cambiado esas M4 silenciadas de las que ha hablado por tres AKs 47. Eso siempre que ves al conjunto CT tan bien pertrechado en cuanto a Kalashnikovs, son buenas noticias, por supuesto, ¿no? Bueno, sí, hombre, al final, un arma tan poderosa como el AK-47, que lo tengan los CTs, y tantas, ¿no? De hecho, aquí lo estamos viendo, hija, que pega la balita sobre Soxy. ¡Mira, Shox! La carita de Shox, diciendo, pero ¿y este chico? ¡Vaya pick! Buena reacción ahora de Kyojin. No entiendo muy bien, en un 5 para 4, ¿qué necesidad tenía Dotto? Ir a buscar información, pero bueno, se acaba entregando y es un 4 para 4 para ir en América en la ronda. 35 segundos, JAPEX intentando colarse por larga hacia la bomba de A. Ya, dando un montón de información, le vemos ahí gesticulando y hablando a sus compañeros. Cuidadito que empieza a permear el tiempo, 25 segundos, saltando a Hades. El polaco desde el punto de A intentando coger información y es que todavía tienen utilidad. Tira la flash, se posiciona, eso sí, después de gastar esta flash, ahora ya van a pelo, Pedro. Y es que solamente con las balas van a poder parar la entrada por parte del conjunto de Vitality, que sale pegándola. Misuta que pega la primera, pega otra más, 9 segundos, va a plantar Segu. ¡Cuidado que viene por detrás! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te creo! ¡Ha plantado, ha plantado! ¡Fallaba Snappy! Y es que pasaba por baros de Snappy llevarse la ronda. Si se llega a llevar a Segu, la ronda estaba ya de su lado. Ahora se queda Snappy clasheando uno para dos. Y es Misuta quien se lleva la ronda. ¡4K, Pedro! ¡4K, 4K, 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 4K de Misuta! ¡Menudo rondón que ha hecho el chaval! Las dos entries en A. La última kill para cerrar la ronda sobre Snappy. Que tenía, como decías David, una tremenda mala fortuna. Fallaba un poquito, pero también ya sabemos el hitbox del Terro plantando todas estas cositas. Que al final ha impedido que Snappy matara Segu a tiempo. Que cancelara ese plan que le hubiera dado la ronda de Enz. ¡Fantástico, Rabia! ¡Fantástico, Misuta! Con ese 4K y la octava ronda de Vitality vuelve a tener problemas mayúsculos en el aspecto económico. Han forzado con todo lo que tenían, poquita utilidad y el pobre Spinks con nadie. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mala fortuna, como dices, Pedro! Y es que lo tenía, ¿eh? Mata a Saigü y se acabó la ronda. No tenían tiempo, yo creo. Ha empezado a plantar con 9 o 8 segundos. Le pilla ahí justo, deniega el plante. Y es que no les daba tiempo a recoger el C4 y a volver a plantarlo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues la fortuna que sonría Vitality... Se tiene que estar tirando desde los pelos. Sí, es que... Hablábamos antes, David, de las... ¡Uy, búho, madre de Dios bendito! Menudo bofeto en Spinks, por favor. ¿Qué diga él tiene este chico? Decíamos lo de las oportunidades desperdiciadas por parte de Vitality. Pero es que Enz también ha tirado unas cuantas por la borda, ¿eh? ¡A verlo todo con la silencia! Muy complicado a su distancia con esa cadencia. Pero aún así ha sacado una aquí y le ha dejado muy tocada al segundo. Si voy, me chuta que ganan dos. Se está aplicando otro. ¡Qué para el David! ¡Se queda solo Sox! ¡Se queda solo Papillon! Cuidadito con este David, que en este tipo de situaciones suele sacar bastante rédito. A ver lo que tardan en darse cuenta que viene por debajo. ¡Cuidado Soxie! Pues mira, se lleva ya uno. Y se va para la zona de punto porque Ades le está mirando con el AWP. ¡Ay, qué pena! Si llega a pegarse las Spinks, se ponía en el uno para uno. Y es que este tipo de situaciones... ¡Uf! ¡Qué miedo mete Soxie! De momento 5 para Enx. Bueno, Vitality ha tenido ya más que suficiente con las 8. Pero es que si consigue sumar alguna más... Va a ser una tragedia para Enx. De momento consiguen 5. No van a poder llevarse la primera mitad, Pedro. Pero vamos a ver si llegan a las 7, ¿no? Para dejarnos un cambio de bando igualado, al menos. ¡Sí, señor! Van a cortar Spinks. Buenas balitas de Dotto. Y sobre todo me ha gustado Snappy, ¿no? Que luego... Es verdad que sucumbía ante Sox, pero le dejaba también a mitad de vida. O sea, 2 kills, asistencia. Muy bien, muy bien el jugador de Amex. Y muy bien el señorías generales que se han repuesto, ¿no? Esa rondita de Vitality Snappy. Que consigue rematar lo que Dija comenzaba. Las atravesaditas del Puelaco que dejaba muy tocado a Misota. Perdona, Sox. Y lo acaba eliminando sin demasiados problemas Snappy. Muy buena defensa, ahora sí, de Enx. La forzadita, la Dico de Vitality que no surte efecto. Y nos vamos a ir a la última ronda con 6 de Enx. Con este 6-8. Es que con un buen spray elimina a Misota y lo he dicho. 6-8 en el marcador. Vamos a ver, ¿no? Porque esto siempre lo decimos, David. Parece que no, pero la diferencia entre 8-7 y el 9-6 es abismal, ¿eh? Pues la verdad que sí. Y... No tiene prácticamente nada que ver, ¿no? Te puede condicionar el... Bueno, el final del mapa, ¿no? El cómo se desarrolla el cambio de bala. Sobre todo cuando ya has hecho una mala primera mitad. No es lo mismo irte con un 6-9 que con un 7-8. Que lo ves mucho más cerca. Metes pipas y te puedes poner por delante muy rápido. Si te vas con el 6-9 ya incluso ganando pipas y salvando las forzadas y tal. Como máximo aspires al empate, ¿no? O sea que... Cambia bastante la historia. Pero bueno. Vamos a ver. Última ronda. Los dos conjuntos con compras bastante potables. Está un poquito parco sin utilidad a ambos bandos. Pero... No debería ser ningún problema para nadie. Cuidadito con el timing. Snappy está haciendo un daño en conector terrible. Pues cuidadito que Enx quiere llevarse la última ronda, Pedro. Ay, ay, ay. Aparecía haciendo la cucaracha Kyojin. Y le han dejado patas arriba y tiritando. Soxy que se lleva a Snappy. Cuidado Kyojin que a pesar de estar tiritando consigue una baja. Y otra más. Y es que darle el exotino a matarle es... Pues... Fatídico. Madre mía. Segu se cuela en el humo. Para el conjunto de Enx. Es que mira lo que ha hecho Kyojin. Dos bajas importantísimas. A 21 de vida. Y se queda el israelí solo. Uno para tres al clutch. Vamos a ver si lo consigue. No. Porque es sexy quien finiquita. Richa Papillion que al final suma la novena. La novena para el conjunto de Vitality. 9 a 6 al cambio de bando. Vemos cómo se hidratan. Cómo se preparan para este pequeño break. Al igual que vosotros. Peace. Agua. Y venimos aquí para el cambio de bando. De este overpass hasta ahora. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Pedro, permíteme que te diga, porque claro, ahora con esta rondita que debería va a ser Vitality con facilidad, vamos a ver porque ojo, chinchetita de Saigo por ahí va a ser las típicas que decimos, no, que fácil y luego la palma, ¿no? Estaba buscando el título de la canción, porque ha empezado a sonar la canción en mi cabeza y bueno si buscas Growing Pains intro o los problemas que tenéis intro, la tienes As long as we got each other o algo así, ¿no? Creo que sí As long as we got each other Tómatela, Sal Pues un temazo Es un temazo Es que esto no es ni de los 90 es del 85, espectacular Bueno, para mí es de los 90 Pero vamos, de todas formas estaba buscando el bueno de Kirk Cameron ¿Quién no recuerda? Yo creo que hasta gente más joven tiene que haber visto a alguno de estos actores y yo creo que escenas de los problemas En reposiciones y tal, seguro, ¿no? Seguro, seguro Bueno, dicen por aquí Y esa versión de Living on a Prayer Cualquier cosa, cualquier cosa Pido perdón, pido perdón Es que me he llamado arriba Pedro, Pedro No pidas perdón, no pidas perdón Porque ahí me ha parecido espectacular 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 Sí, sí, eso es que somos Somos viejunos Claro, somos viejos sabrosos Si se le termina de complicar esto a Enzo, no Si los finlandeses O los polaco-finlandeses O como queramos llamarles Consiguen tener un poquito más de emoción a este overpass Porque llega su primera compra Y como no la conviertan Lo van a tener muy difícil Parar la vuelta a esto Vamos a ver Como decías Un poco siguiendo la tónica De esa primera mitad Donde a partir de aquí Se empezó a poner todo un poco cuesta arriba Y al final Enzo consiguió Recortar distancia Hasta ponerse a una rondita Con el 11-10 en contra Y Vitality de ahí ya Metió otras cuatro seguidas Para forzar el 15-10 Y poner ya contra las cuerdas Al concreto final de Enzo Vamos a ver De momento Snappy Se la pega Soxy Consiguen el entry En esta ronda Importante para Enzo La primera de full rifles para ellos En este cambio de bando Con AK-47 Saigou Que pega a la chincheta Madre mía La scout de Saigou Bueno, a ver aquí Lleva unas cuantas rondas jugando con ella Y está haciendo pupa, eh No está terminando de llevarse muchas kills Como a él le gustaría Pero a nivel ADR A nivel dañito por ronda Yo creo que está rascando bastante Mati Pero bueno En cualquier caso aquí Ha conseguido poner el 4 para 4 Y traer por tierra Esa primera entry que había conseguido El bueno de De Dija Y vamos a ver si Si ahora puede Aumentar esta diferencia Bueno Apex y otra chincheta más de Shibou Pero ¿Qué está pasando, David? Nada, nada O sea Matías está En En modo Diablo Está completamente desatado Imagínate cuando tengo un arma de verdad Entre comillas, ¿no? Es que Qué locura Qué locura De chinchetas Qué balitas Y es que cuando Cuando con la scout te hace esto ¿Qué puedes hacer? Irte a una esquina del mapa Y llorar, ¿no? Yo me iría A la zona esa Donde está la puerta de la discoteca Y Y me pondría a llorar Escuchando la fiesta de fondo Porque Madre mía Bueno Pues ahí está La entry de Snappy Que era muy buena Pero Todos los esfuerzos de la NES Los han tirado por tierra Entre Shibou y compañía Shibou que se va a estar A las 17 kills ya Y bueno Como decíamos Pues Increciendo Esos problemas Esos Esas dificultades En el seno del conjunto De ENS Que no termina De ver la luz No termina De conseguir anotar Ni siquiera Una primera ronda En el lado terror Y que ahora vienen Con una forzada Con un par de scouts En manos De Spinks Y de Hades Es la mejor compra Ni mucho menos Veo ENS Que está Dando los últimos Coletazos En este mapa Poder de Paz Yo creo que ya están Entregando un poquito Su piel Y sobre todo Pues que ahora Ya Shibou Si que está con la VP Pero bueno Toto que no quiere Perder la esperanza Toto que consiga abrir La bomba BB Eso sí Ya no puede Comisuta 4x4 Cuidado aquí Ay Dija Que se va para atrás El polaco Que no quiere problemas Ojito Saigou A ver el timing Se va Se va Se va Uff Parecía que igual Podían asomar A tiempo para pillarle Y es que están asomando Despacito Despacito Tanto Soxy como Saigou Y no han pillado al polaco Pero eso sí Entrada ya por la zona de monstruos De momento Pegan la primera Pegan la segunda Que se van al suelo Se queda Snappy A 4 de vida Y es que madre mía No consiguen llevarse a Snappy El israelí que va a plantar Spinks ya lo vemos Con el C4 en las manos Y de momento Soxy y Saigou Deberían marcharse ¿No? Soxy en conector Intentando limpiar Y es que no creo Que se vayan a aventurar A perder esta WP No deberían No deberían No deberían Porque tampoco Es que hay solo el dinero Habitale Y la WP al final Muy cotizada Así que nada Van a tener que entregar Esta ronda Tampoco creo que sea Ningún drama Es un 13-7 Sigues teniendo Un colchón amplísimo Y bueno Felicitaciones Para el señor Snappy ¿No? Es verdad que la primera Entre de otro Es muy buena Pero es que luego Snappy ha entrado En B Como una auténtica Disalación Con esa doble kill Ay Soxy Es Spinks Quien va a conseguir Ahora acabar Con la idea Esos Bueno Entre lo que acaba Y se pierde una fama Es un mal menor Como corría Saegu Intentando escapar En caso de que alguien más Viniera con malas intenciones Y bueno Buena ronda por parte de Enns Mete la séptima Y aquí vamos a ver La primera de Dotto Y luego los jugadores Que entraban por Monster Aquí lo vamos a ver Snappy precisamente Los jugadores no Porque ha sido Snappy Con una y con otra Quedándose a 4 de vida Un Snappy que ya venía De hacer la primera kill En la ronda anterior No está que sea una soy La primera Porque ya hemos visto Que era Dotto Pero sí que ha hecho Las dos kills más importantes De la ronda Y si Buke Perdona Mathieu Que no termina de conectar Esa vuelta a VP Falla también la segunda ¡Ay madre! Se ha conseguido esconder En los baños Se ha resguardado A dos puntitos de vida Y aquí ha sido Un poquito de caceta Se bustea en la zona De las florecitas De las macetas De la parte de larga Uff De la que se ha librado Mathieu Y este encima A dos de vida Con la VP Sigue siendo un peligro brutal O sea Es como si estuviera haciendo Da igual A Saigu O le disparas a la cabeza O como esté vivo Con la WP Te la lía Bueno Salía al final De la zona de corta Muy bien Qué bien que oye Desde esa zona Tan Tan Asquerosa Iba a decir Pedro Porque Qué rabia me da La gente Que se posiciona ahí Cuando a veces asoma Y de repente Cuesta verle Sí, sí Muy perri Muy perri Bien misita Ahora Consiguiendo De nuevo Poner Esa ventaja numérica En manos de un Vitality Que cuidado Porque Shox Está haciendo las suyas Y esto sí que lo vemos David Este es el pan nuestro De cada día Con el overpass De Vitality Que Shox De CT Te puse por todos lados Y te acaba ganando la espalda Es lo más habitual De hecho Ya habéis visto un jugador Y eso que Hades Lo intuía Se lo estaba esperando Pero claro Hasta dónde llega tu paciencia Quedan 30 segundos Tienes que entrar Y ahora ya Pues llega la 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 Apuñalada Uy Calla Que se han quitado a Misuta Se va a quedar solo Apex Uno para dos Pero están tiritando Si les soplas Apex Se te caen Se caen de maduros Mira El primero Pues es que están tiritando Y al final Apex Consigue un clutch La verdad que lo tenía Bastante facilito Por la situación De que Estaban Sacando los pases de baile El Breaking Dance Pues sí La verdad que se ha marcado Ahí un poquito A ritmo de bachatita ¿No? Más propio de King the Prince ¿Eh? O Hades Caderitas Izquierda Derecha Derecha Izquierda Bailando en las aguas Y no bailando en el agua Porque poco le ha bailado Aquí Hombre Hay que decir Que estaban Estaban tiritando Pero hay que pegar las balitas Porque con AK47 Te dan una en la cabeza Y estás muerto Y al final El bailecito Le ha salido bien Sí señor Sí señor Bueno pues 14-7 Un poquito falló en Shox Yo pensaba que Con esa internada Con esa puñalada suya Tan habitual Iba a conseguir la doble kill Sin esos problemas Va a conseguir una kill Pero lleno la segunda Y bueno Lo que sí que es un problema Obviamente David Es el resultado Has conseguido solo una ronda En esta segunda mitad Estás 7 por debajo Pero mira el dinero Que tiene Vitality Pedro O sea al final La compra Sí muy poco Obviamente Sí sí claro Es que estás perdiendo Muchas armas Es que en esta ocasión Has ganado con Una sola arma Con Apex vivo Y ni siquiera Has podido recuperar OVP Está volviendo Apex ha guardado Otro de los que no le Tiembra el pulso En situaciones de clutch Apex siempre ha acertado Y bueno Muy repartido era todo Estamos viéndolo 14, 16, 17, 18 bajas Repartiéndose las labores De equipo En cuanto a kills Claro que me está gustando Mucho Vitality Las sensaciones A pesar de De esos Cambios de No sé Si es por estado anímico Por momentum O por timing O por qué Pero esos Tira y afloja Que están teniendo Con algunas ronditas Que igual deberían Solventar con más facilidad Pero bueno De momento muy bien Buenas sensaciones Y un Enns Que tampoco me está Disgustando demasiado A pesar de De todo Creo que son favoritos Vitality en este partido Y aún así Consiguen las dos primeras bajas Los jugadores del conjunto Finlandes 5 para 3 Pedro Es una situación Bastante Bastante Positiva Para un Enns Que Puede darle todavía Un poquito de emoción A este overpass ¿Por qué no? Y fíjate Ah, es que ya se espera La puñola En este caso La de Misuta Solo que aquí Ojin Y como ya anticipabas David Cuidadito con la economía Que a Vitality Le va a tocar Hacer una eco En la 23 Esto No está muy lejos De un 14, 9 Pues vamos a ver Opciones de De remar Y hacer Algo parecido A lo que intentaron En ese primer mapa Pedro Hombre Lo veo complicado Porque es un mapa Que A priori Habría sido bastante Favorable a Vitality La remontada Del mapa anterior Era porque Era de lado bueno La remontada Antes era porque Era el lado bueno ¿No, Pedro? Y al igual Lo veo complicado Lo veo complicado En este caso Del lado terror Yo tampoco creo Que Que haya muchas opciones Pero bueno Todo lo que sea Recortar Y poner un poquito De O meter un poquito El miedo en el cuerpo ¿No? A Vitality Pues va a ser Va a ser bueno En favor del espectáculo Yo creo Mira, mira, me ha descreed Ay Cómo se lamenta No le ha hecho Ni pizca de gracia El verse Sumido en esta situación En la que obviamente Siguen siendo Claramente favoritos Para Tener el best of the Con un 2-0 Pero que como tú decías David No le pueden tampoco Dar muchas oportunidades A Enns Porque ya sabemos Que son capaces De cualquier cosa Y que no les tiembla El pulso A la hora de remontar Un mapa Es verdad que luego A lo mejor Les puede costar Terminar de sellar La machada Pero que lo van a intentar Hasta el final No nos cabe A menor duda Vamos a ver El posicionamiento En larga Tanto de Creo que son Soxy y Misuta Si no me equivoco Metidos ahí Uno con SMG El otro con Diggy Cuidado Que todavía no hemos visto A Vitality dar un susto Con las forzadas Y las diggles Enns Sí que lo ha hecho Vitality no Y cuidadito aquí No se equivoque Enns Vamos a Segu Asoma Asoma Lo ha llegado a ver No ha visto a Dija Uff Se lo espera Ay pues eso A Matías No se la lías Ay 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 Que ha cogido Una K-47 Pedro Jua Vaya, vaya Que ha pegado Segu Vaya, vaya Que ha pegado Y como viene Apuntas hasta Con una Kalashnikov Menudo problemón Que tiene ahora Enns Ay Segu Rotan por la zona El conector Y fíjate Triple para Segu Que virá Desaguantando el ángulo Poniendo el 2 para 2 y ahora se lleva Hasta la ventaja numérica Pero cuidadito porque otra diga el peligroso Aparece la de Missuta Para dejar esto en uno contra uno Y Snappy que va a ir a buscar el duelo Cuidado, cuidado No te puedo creer No me parecía ninguna locura Lo que intentaba Snappy de ir a buscar el duelo Con la diga antes de que Missuta Recupere el arma Pero es que Missuta le ha dicho que no Que no quería ni arma ni nada Que con la diga bastaba Vaya dos balas que ha pegado Missuta Vaya rondonisivo Madre mía Le ha dicho la de achanta Vaya balita que le ha pegado Bueno, todo patrocinado por un saikou Que recuperaba la K47 y que se ha marcado una triple Pero claro, se queda Missuta solo Y bueno, pues Se ha marcado encima La baja aquí sobre Hades Surfeadita, asoma Ahí está, Snappy a dormir Se le apagó la luz Fíjate como le ha cambiado la cara a Madesclair Ahora ya no tanto Luego ya está soltando el speech Pero de primeras Se le ha iluminado la cara Con una sonrisa La que acabamos de sacar, chaval Nada, esto Madre mía Y la piñita La doble piñita No serás tú Nostradamus Decías lo de A ver si Ya que nos han metido muchas forzas A ver si va a ser esta tal Pum Pues para adelante Facilito Y de qué manera La verdad que ha sido una forzada bonita De esas que Sí, sí, sí Que da gusto ver Con muchísima calidad A las bajas de Sigu Y de Missuta Sin duda alguna Por favor Ventaja de América para Enns La quería ampliar Y lo hace Dija Pero el refraje es bueno Bueno, en este caso más bien La reacción De Missuta Acabando con Snappy Pero sigue siendo un Pues ya nada Sigue siendo un Ya nada Ha dicho Saigu Que 3 para 3 Te iba a decir Que Dota ha cogido la información De que había dos jugadores metidos en A Y Saigu O sea en B Perdón Y Saigu en A se hace fuerte Pega otra torta Y 3 para 3 Pedro Cuidado que esto se puede acabar aquí Pues sobre todo Si no se espabila un poquito Enns Porque ha tenido que venir Spins a recuperar la C4 Quedan 40 segundos Suelta el Moloades Para ganar un poquito de terreno Pero Como que Yulín está acertado Y ahí está Como decía Se puede acabar aquí David Consigue la primera 3 para 2 30 segundos Pues ya saben dónde está Y es que se va Queda solo el israelí Él solo contra el mundo C4 a sus espaldas La flasca es buena No tienen que piquear más Esto lo sabe Vitality Y 20 segundos Para poder llevarse el mapa Y el partido Lo tiene todo en contra El israelí Que va a tener que hacer magia Y no le veo yo Muy prestidigitador En esta situación Uno y otro piquean Al final Y es que Ollín desde Barriles Quien se lleva la baja Pedro 2 a 0 Para Vitality Pues ahí está La verdad que En esta ocasión De forma mucho más A voltada De lo que vimos en el Miras Aquí sí que se ha impuesto La ley de Vitality Que ya baja Esos Bueno iba a decir cromas Pero bueno Esos Esas publicidades Y demás Sponsors Para celebrarlo En equipo Nosotros que Hacemos una pequeña pausa Enseguida estamos analizando Lo que ha ocurrido En esta serie En el mejor de tres Entre Enx y Vitality Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 Pues nada, Pedro Mientras vemos aquí Esta última rondita Situación de Clutch Que no llegó a buen puerto Para él De hecho, era imposible Yo creo Ya lo sabían No podía hacer mucho más El israelí Sphinx Bueno, y aquí Un Maleskler Que ya lo tenía Yo creo que claro Pero bueno Ha pegado el botecito Y el grito Para celebrar El 2-0 de Vitality Doble 2-0 En el día de hoy De momento Bueno, es importante Yo creo Siempre que vuelves Del Player Break Recuperar o encontrar La senda de la victoria El antes posible Para conseguir buenas sensaciones Y que el estreno En prolija Ha sido con victoria Independientemente del rival Yo creo que Obviamente es Dígima de celebración Por parte de Apex Y de los suyos Además yo creo que Ha jugado a muy buen nivel Sí que es verdad Que ha habido momentos Como decía David En los que Hemos visto a Vitality Bueno Dejar hacer A Enns Momentos en los que No han sido capaces De cerrar Con la contundencia Que se les Presupone A un equipo De su calado Pues con ese 15-10 Por ejemplo En Vira Estuvieron que ir Hasta la ronda 30 Hasta el 10-14 O ahora en En Overpass Que sí que se les ha acabado Alguna ronda Un poquito más Tonta y tal Pero en principio Yo la verdad que Muy satisfecho Con lo que he visto Por parte de ambos equipos Tampoco tengo muchas quejas Por parte de Enns Quizá Sí que me hubiera gustado Ver un poquito más En su lado CT de Overpass Porque decíamos Las dos claves para Enns O bien ganan el Mirage No ha sido así Ha sido 16-14 Por la mínima Pero lo han acabado Cediendo O la otra opción Era obviamente Sacar un buen bagaje Sacar que se yo 9-10 ronditas Del CT de Overpass Se han conformado Con 6 David Que son muy muy poquitas Y no han podido Darle la vuelta a eso Muy complicado También con Tron Vitality Que ha estado muy bien Yo te comentaba Que habían repartido Un poquito más Las stats De este mapa de Overpass Y es que Misuta Se ha hecho un 21-15 Más 6 Se ha hecho un 105 De ADR Con 91% de cast Y 1-49 de rating Saigou 1-40 de rating Keogin 1-32 La verdad que los números Han sido muy buenos Por parte del conjunto En líneas generales Y bueno La general de la serie Ha sido Saigou La mosca cojonera Que es siempre Shox También jugando Overpass Porque Siempre Te la días Y ojo Tenemos entrevista con Apex Vamos a ver Que nos cuenta Madescler What's going on It's really good It was true It was true No it's good to see you man How you been How is it coming out Of the break Well the break was needed Once again Yeah But feeling refreshed After this short period Of break Really happy to be back With the team Even if it's only one week And just being ready To start the season Let me ask you actually About the player break In particular Like how do you feel It helps the team mentality Just to have that time off To refresh And does it make you guys Want to like push Even further now That you're back Into the pro league Well to be honest The first part of the season Was Rufus We didn't play As we expected So for this one We just put Really high expectation For the second Part of the season So that's All I want to say Cool Yeah I was going to head In that direction as well What was it like What's it like As a caller for you We kind of touched on Not in like a Bashing him kind of way Cologne for Zai Wu Was an event That like he still Played good But probably not fully Up to his standards Individually What's it like As an in-game leader When you're trying To figure out How to overcome Maybe an individual Not playing his best game Throughout a tournament Did you feel like There was more pressure On you to call A good game Not really Not really I mean We had The last game Against FaZe Was really Close Yeah Navi wasn't That much But it was still 2-1 So we lost To better teams We had like Obviously we had Two rookies in the team That never played Big events Before Cologne So we didn't expect To go To win To be honest We just wanted To see where we were At that moment On LAN Because It was the first one For us So no no Not really I mean We just kind of Tried to Think What was wrong With him During that tournament And we felt We found The solution And obviously It's going to get better In the second part Of the season I'm pretty sure Cool Just another one Real quick I mean obviously The second half of the year You said you guys Are kind of gearing up For that You have We're going to do Pro League And then we have Blast And then we have IEM Summer And that kind of Takes us right into The major So pretty busy Schedule book Can you talk at all Of what your goals Are for the team In terms of these events Leading into the major Obviously you're trying To peak at the right moment So what's kind of The conversation Around the team Heading into these events Prior to the major Well the best feeling We'll have Win one Of those Okay It would be Perfect for us To go further And to go to the major But yeah Just performing well As we did in 2020 And just coming Into the major With a lot of Confidence And that will be The perfect match for us Nice Can you speak at all What are your thoughts So far I mean you guys had You know One thing that I have to imagine Hurt a lot Especially for you Would be losing RPK as a player Who's kind of Such a consistent Powerful force And I know this is This has probably Been touched on Plenty But what are your Thoughts so far On the progression Of Oh my god Kyojin Yeah Kyojin Well it's still long I would say Exactly the same I said last year At the same moment With Misota Those players Come from nowhere They were like No one Yep For real No one So you need To do all The work With them From the beginning So it takes time He's not Up there yet He's progressing He's getting better Obviously But he's not At the RPK level Yet That's for sure So yeah Obviously We're just trying To work more And more on him Not putting him Too much pressure Sometimes But he needs To do the work And he knows that So that's life And that's how We need to work With him anyway Alright well Apex I'm going to keep you Too long But I want to ask you One last question here It's a little bit Of a lighter question I swear I mean I was around In the earlier days Of CSGO And I had a little bit Of a hiatus here But I swear You look just as young And just as good As you did back then What the hell do you do To look this good man? French wine What do you think? What do you say About Counter-Strike? No you In general Look at your face You haven't aged In like four years Oh okay Well I think The last few years I got bigger I got some weight So I tried At least To look better Lately And yeah I don't know As Moses said It's like French wine The more it's old The better it is Well mate The weight's gone To all the right places We all gained weight It was that exciting moment Of the Counter-Strike boom We all went a little Too hard in the paint Well Apex Thank you so much For joining us And congratulations On your victory today Thank you very much Guys See you soon See you soon Look at that confidence See you soon Swag Con ese flow Pero bueno Le comentaban varias O sea le preguntaban varias cositas Y así por resumir y recapitular Pues le preguntaba Cómo les había sentado el break Y decía pues que vienen como Con cierto refresco Con ganas descansados Preparados Para empezar con fuerza Y sobre todo Has dicho Apex Que no esperaba menos De hecho Que era muy necesario Much needed Porque ya sabemos que Apex Los breaks Lo hemos comentado antes Le sientan como anillo al dedo Y de hecho Hasta quizás son pocos Para él Que le gustaría Que hubiera a lo mejor Un par de intermedios Ahí primaverales Y otoñales también Claro es que Ha habido un par de cosas Yo creo que era necesario Sobre todo por el step Del equipo Con respecto a los cambios Y demás Que por eso Él comentaba algo Con respecto a lo que Algo le han hecho preguntas Que bueno Los últimos partidos Que habían tenido en Colonia Contra Navi Y contra Face Pues que habían sido complicados Que necesitaban este break Que necesitaban el descanso Y sobre todo Porque habían jugado Con dos rookies Que no habían jugado Eventos grandes Entonces que tenían que encontrar La solución a esto Y respecto a ello Como le decían Oye es que El calendario es muy apretado Como lo enfocáis Que cuáles son Los calls Que de cara Pues a ese major Con el calendario Que hay tan apretado Y demás Y él decía Pues que sobre todo Que querían Sobre todo Que querían Buscar confianza Y para La confianza Con la que jugaron En 2020 Pues conseguir materializarla En este 2021 Y buscar sobre todo eso El improve Con jugadores Que bueno Pues con la falta De un RPK Donde han tenido Que ir adaptándose Poco a poco Con los jugadores Que han venido Y lo comentaba un poco Dice Es un poco como Cuando vino Misuta Es gente con la que Hemos tenido que empezar Desde abajo Desde cero Para conseguir una progresión Con ellos Pareja Y bueno Ese sentimiento de equipo Al final Creo que es la sensación Ahí se ha cebado Un poco a Apex Porque ha dicho Literalmente Que no era nadie En plan No sé Claro Sí, sí Literalmente No one Y es como Claro, claro Creo que hay mejores formas De decir que Bueno Que tus compañeros No sean expertos O no tan conocidos Yo creo que el PIDA Supongo que no lo ha hecho a malas ¿No? Pero es lo que No lo ha querido decir Con ese sentido Ha querido ser tan transparente Y tan claro Que ha sonado a palo O sea Yo cuando lo he escuchado He dicho Dios Vaya opción En plan Esta gente no era nadie Eran putos nombres Y les hemos cogido Y claro Hay que ser desde cero Algo de talento Habrás visto Dan Si no No les metes a Vitality Creo yo Ya Yo creo que simplemente Se refería a eso En plan Que tienen que empezar Desde cero Con ellos Para No por enseñarles Sino por coger esa sinergia Es decir Oye Tenemos esa comunicación Y sobre todo Lo que recalcaba Esa confianza Yo creo que esto es un poco Así en líneas generales Pero bueno Te dejo que completes Alguna cosita más Que le han dicho Por ahí No Un poco más A destacar lo de El palito Que yo insisto Creo que no lo habrá hecho De malas Pero que sí que ha sonado Un poco Contundente Con lo de que no son nadie El truco Es verdad que no era A nivel competitivo Es verdad que no era nadie Es cierto Pero bueno De hecho Por eso comentaba Con Misutá Que ya hay más rodaje Lo ha dicho Dices exactamente igual Que con Misutá Hay que empezar de cero Y bueno Adaptarse un poquito La pregunta estrella Ha sido Cuando le han dicho Oye No pasan los años por ti El secreto De hecho Apex pensaba Que le preguntaban Por su nivel actual De CS Como diciendo Ah bueno Pues sí No me encuentro mal Tal Y le ha dicho Kaplan No no Me refería A físicamente Que se te ve muy joven Que no Que no No pasan los años por ti Efectivamente Y había dicho Moses entre reyes Un poco Lo del vino francés Bueno Decía que es que En los últimos años Sí que había ganado Algo de peso Que estaba más grande Decía Y que ahora se está Intentando cuidar Un poquito más Entonces bueno Entiendo que Habrá hecho un poquito De deporte Ejercicio Una mejor dieta No sabemos Pero bromeaban Bromeaban con el vino francés Vamos a ver Si es el secreto De la alterna juventud Pero desde luego Apex sí que le hemos visto Sobre todo en el Mirage David mucho más fresco Y como el propio Apex decía Pues un break Que necesitaban Y que bueno Van a ver Si poco a poco Con estos torneos Con este rodaje Pues consiguen un raster sólido Que como le decía Moses Pick at the right time Llegar al Al momento álgido En el momento adecuado Que es supongo Que el mayor objetivo Pues de todos los equipos En esta segunda parte De la temporada Puesto que ya Katowicz y Colón Se han jugado Y break El que vamos a tener nosotros Nos va a dar tiempo Para ir a por un vinito Si queremos también Porque bueno Debido a este 2 a 0 Pues tenemos que Que hacer una pausa Un poquito más larga De lo normal Y ojo que Rafita Ya suelta la bomba Rafita ya suelta la bomba Lucky titular Exclusiva Exclusiva Lucky titular Le hemos dicho antes Que decía Sipix Que obviamente Era una cuestión de tiempo Pero que se tenía Que buscar las castañas Que su salida de Astralis Era inminente Terminaba con Trataciones de año Pero ya nos ha comentado Rafita Que parece como Que lo han inscrito Como sexto jugador Como suplente Parece que Lucky Va a ser el que asuma Las labores de jugar Titular del conjunto Astralis Así que en su estreno Contra Spirit En la última partida Que el día de hoy Aparentemente No estará ya Don Andreas Y estará Lucky Vivimos en una simulación Yo no entiendo nada David No sé qué va a pasar Va a ser extraño Así que Sí que espero Que primero Le deseo la mejor De las suertes a Lucky Que sea un grandísimo Juego Una grandísima estrella El counter danés Y todo el éxito del mundo Pero sobre todo Me preocupa Y me gustaría David Que Sipix Continuara ligado Al Counter Strike Si encuentro un equipo Mejor que mejor Porque yo creo que todavía Ha demostrado Que está para jugar Pero si quisiera Adaptarse a la labor De coaching O cualquier otra cosa Pues oye Bienvenido sea Pero Esperemos no perder A un grande Como Sipix Es duro ser el ministro Pero vamos a ver Si con suerte Lo que dice Sigue ligado al Counter Strike Va a ser duro También ver este partido Sin él Pero bueno Lo dicho Astralis Spirit En unos minutos Poco menos de media hora Yo creo que la gente Le da tiempo suficiente Para refrescarse Para estirar un poquito Las piernas Y digo refrescarse Porque el calor Está tizando duro Así que Id a por algo Id a por un refrigerio Pero en menos de media hora Nos vemos aquí Pedro Ha sido un placer Te dejo aquí A los mandos Junto con Rafita Porque yo me voy Pero tú sigues Igualmente David Un placer como siempre Efectivamente Sí, vendrá Pitu luego Para contar ese Astralis Spirit Con nosotros Así que nada Como decía David Aprovechad este descansito Para hacer un break Para lo que os apetezca Pero recordad Volver en eso De 40 minutitos Para ese partidazo Astralis Spirit Hasta ahora Hasta ahora